y por eso en principio de esa noche estaremos todos pero de momento nos faltan una clau llegaran enseguida sí que se nos oyen desde el principio eso es raro no me digas esas cosas porque significa que realmente no sé lo que estoy haciendo vamos a hablar de mis cosas rápidamente para dar paso a este desgraciado y que nos ponga ya el templo este mañana es miércoles mañana toca la tangente 20 ganas de la tangente mañana estamos en la tangente estamos hackeando en una sala de servidores de verdad mario vas a sufrir tanto 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 te puedo decir que creo que no me reía tanto con los recios como me reía el miércoles pasado con la tangente desde igual lo de lo de la jardinera apuntado en el calendario de cuantos ha ido apuntando cuánto me río pero más o menos el jueves el jueves 9 y media es posible que haya horncliffe no lo sabemos no lo sabemos porque estamos en un momento muy difícil en la vida de todos y yo aquí en casa también además de con todos los demás peleamos con problemas de salud mental y es agotador y a lo mejor podemos jugar y a lo mejor no podemos jugar si queréis saberlo estar pendientes de cómo ser nuestro disco o nuestra nuestro twitter arroba éxito crítico más cositas suscribíos las suscripciones prime os salen gratis y nos tienen genial el sábado posiblemente no sé si haremos el stream probablemente no pero si grabaremos la sesión la primera sesión con los suscriptores leticia quieres confirmar cómo se llama la campaña no y creo que eso es todo de acuerdo bienvenidos a los recios de rufio un grupo de valientes héroes que hace ya muchos meses emprendieron una misión una misión para salvar al padre de alana recuperando con ello el legado de su familia que no conocía hasta ahora el legado de la familia que nada una familia de guardianes de bajamos que aparentemente gracias no como antes hablabas de que mejor fuera que dentro ese es el lema de los que nada ese es el lema de los que nada mejor fuera que dentro perfecto es mon he ganado esto he ganado esto aquí y ahora perfecto ese lema perfecto para los que nada perfecto mon se ríe mucho pero hoy ha perdido la capacidad de tener razón a la la a la a la la camiseta perfecta madre mía es si bien los que nada guardaba en tres tembros uno situado en la irengorn ya otro Estamos ya hasta que metidos en la movilidad. Otro en el fondo del mar, aunque antes se encontraba en una isla que se sumergió. Tercero se encuentra en la jungla de Riefenmist, donde se encuentran ahora mismo nuestros valientes héroes. Habéis subido hasta lo alto de la montaña. Os habéis preparado para este momento. Lleváis meses esperando el momento en que por fin vais a completar el tercer templo. Y en ese momento los elfos, los O'Royen, esta tribu, os colocan delante en el pico de la montaña. Mirando el majestuoso horizonte, la jungla de 6 kilómetros. Y en ese momento os empujan. Y empezáis a caer de la montaña. Veis a los elfos que están cayendo con vosotros a vuestro lado. Y como empiezan a brillar. Y a cambiar de forma. Al cabo de unos segundos os encontráis con 6 dragones metálicos. Cambiando de forma y agarrando rápidamente a su crin. A esta pequeña melena que tienen, de pequeño pelaje que tienen alrededor de toda la espalda. Os agarráis y emprendéis el vuelo. Ascendiendo hacia las nubes. Y llegando a ver todo Riefenmist desde lo alto. Estáis a lomos de 6 dragones. Dos de ellos son de bronce. Dos de plata. Uno es de cobre. Que alguien puede ver en The Story de fondo, por favor. Y Alana, que tienes al líder de la tribu. Que es un dragón dorado. Todos son dragones adultos. Grandes. Y estáis montando a lomos de ellos. Mientras empezáis a surcar la cordillera. ¿Es este el motivo por el que empezamos la campaña? Este es el motivo por el que empezamos la campaña. Ya está. Yo creo que ya nos podemos retirar. Ya está. Trau, cuando veas esta parte de la campaña. Lo siento mucho porque no estés en este momento. Me falta el papel. Voláis. Oh no, es como el final de Dragon Ball, gente. Sí, los Goku se hacen todo. Bien. Empezáis a volar. Tranquilamente por el cielo. Los dragones llevan un combo decidido. Hacia una pequeña extensión abierta en la jungla. Un lugar prácticamente sin importancia ninguno. Donde los dragones paran y caben en esta zona. Se van deteniendo. Y uno por uno los van dejando en tierra. Hasta que el último de todos deja a Alana. Y toma forma otra vez de elfo. Eso no nos lo esperábamos. Pero ha sido un mazo guapo. Espero amablemente que cuando os vayáis de aquí no comentéis a nadie. Que algunos de los O'Royen no son O'Royen realmente. No, sí, tenemos muchos amigos que son dragones y no. Dios. Os espera una prueba. Os espera... Un desafío. Señala delante de vosotros y veis como justo detrás de donde estáis el aire cambia de vez en cuando y ondula. Cruzad por ahí. Encontraréis en el tercer templo. Muchas gracias. Podría desearos la mejor de las suertes en este caso. Así de moda. Hace así y empieza a caminar. Y desaparece entre la jungla. Me caigo de culo al suelo un poco. Estaba intentando mantener mi mierda pero no he podido mantenerme más volando en dragones. Cada uno es un dragón. Ha estado muy guapo. Ha estado muy guapo. Sí. Roy se lleva la mano al símbolo. Voy a con él. ¿Nos recogerán a la vuelta? No lo sé. Igual a la vuelta vamos con nuestros propios dragones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Igual a la vuelta somos los otros dragones. ¡Oh! ¡Hostia puta! ¿Puedo seguir haciendo esto durante tres horas y no pegarlos? Sí, tranquilamente. Imagina. Hablando de pegarnos, ¿vale? Sí. ¿Te importaría prestarme...? Sí, toma. Gracias. Ven, estás muy guapo hoy. Estáis todos con las mejores galas. Voy a coger la espada. Tú estás, José Antonio. Voy a coger la... Nos dicen en el chat que igual no volvemos. Voy a sacar la katana. La voy a dejar en el suelo. Y voy a empezar a obtener atún con los brazaletes. De acuerdo. Y obviamente... Dejando el de la canada. Yo me cambio atunes también. Vale. Puedo considerar que durante el... Antes, incluso durante el descanso largo que habéis hecho... Por la mañana habéis hecho los atunes necesarios. Vale. Y habéis hecho las preparaciones necesarias sin ningún problema, ¿de acuerdo? No necesitáis perder tiempo ahora con ello. Bueno. ¿Puedes considerar entonces también que durante el descanso largo hemos hecho un Heroes Fist? Oh, shit. ¿Consideras que habéis hecho un Heroes Fist? ¿Para el desayuno? ¿Hemos hecho un Heroes Fist al desayuno? Es post-descanso largo. Heroes Fist fast. Es post-descanso largo, sí. Si lo quieres hacer ahora... También podéis hacer. Quiero... Quiero... Si lo queréis interpretar. Es cosa vuestra. ¿Cuánto dura? 24 horas. Lo hemos hecho en el desayuno, ¿no? ¿Os parece? Sí. Como quieras. De acuerdo. Pues durante el desayuno hemos hecho un Heroes Fist. Voy a tirar... Habéis comido tortitas así. Así, sí, sí. De estas así súper... Fluffy. Con... Con... Con fresas. Y... Y... Y nada. Y había mermelada de diferentes sabores. Sí. Y mantequilla de cacahuete. Mientras estamos aquí... Lanzo un... Telepatic Bond. A todo el mundo. ¿Telepatic Bond? ¿Qué hace Telepatic Bond? Eh... Ahora nos... Telepatizamos. Vale. Podéis comunicarnos entre vosotros telepáticamente. Voy a tirar... La vida que nos da, ¿vale? De acuerdo. Tenéis puntos temporales. Sí. No, miento. Son puntos de vida máximo extra. Sí. Máximos. Sí. ¿De acuerdo? Dos de diez. Vale. Sí. Venga, va. Tíralo bien. ¿Qué significaba eso? Bueno. ¡Bien! Ocho puntos de vida extra. Que tienes todos ocho puntos de vida extra. Máxima y... Se suma. Ah, no. Es individual. Vale. Cada uno. Nos hacen un criticazo. No se cuenta nuestra vida normal, sino el tope este. Ah, básicamente es como si tu vida hubiera aumentado en ocho puntos totales. Sí, que no es temporales. Son... O sea, ahora mismo tienes 108 de vida. A todos los efectos. Hasta mañana tienes... ¿Cómo va a ser contar con 100 de vida? Ahora ya no, ahora son 108. 108. Y tenemos tiradas de... O sea, ventaja en las tiradas de salvación de sabiduría en... ¿Y en qué más? Espera. Yo abriendo mi lópez. ¿Inmunes al miedo, Vera? ¿Inmunes a toda enfermedad y veneno? No, inmunes a veneno. Inmunes a ser... A ser... A ser... Ventaja en wisdom saves y ya está. Y los puntos de vida. ¿Vale? Ventaja... Ok, 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 ok. Y los términos del telepathic bond... ¿Cuáles son? Es en plan... O sea, podemos comunicarnos como normalmente dentro de los seis segundos de la distancia o podemos... Le pregunto más que nada a Mario. ¿O podemos hablar más detalladamente porque se supone que estamos haciendo la velocidad del pensamiento o cómo va eso? La velocidad es la misma, simplemente tienes que expresarlo mentalmente. A la hora de hablar telepáticamente solo implica que no tienes que mover la boca mientras piensas la frase. No nos ahorra nada a nivel... ¡Hola, Claudio! Os permite no tener que hablar. El alcance es de 30 pies para lanzarlo, pero a partir de ahí nos podemos comunicar en el mismo plano, si no... Vale, perfecto. Eso quiere decir... Eso quiere decir... Durante una hora. Aunque no nos estemos viendo unos a los otros y aunque nos hagan un hechizo de dejarnos mudos... Sí, mudos y sordos. Sí, sí. ¿Podemos todavía comunicarnos? Sí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué movida es esa, perdón? Vale, apunta. A ver, por un lado... Está en el chat tres veces, pero está... Vale, perdón. Es que no he entrado todavía... No, tranquila. No pasa nada. Es que le he dado muchas veces, perdón. Y acabo de ver, ha sido como... Oh, vale, que es el mismo. Ah, vale, tres. Clau, tienes tres cosas de las que tener en cuenta, ¿vale? Por un lado tienes capacidad para comunicarte telepáticamente ahora mismo con cualquier miembro de los recios. Por otro lado tienes la capacidad... Tienes ventaja en tirada de salvación y sabiduría. Por el Heroes Fist. Por el Heroes Fist. Tienes ocho puntos de vida extra por el Heroes Fist. Inmunidad, veneno y miedo. Inmunidad, exactamente. Veneno y miedo. Y habéis montado en dragones para venir aquí porque los elfos eran dragones. ¿Heroan tiene más de dos intelectos? ¿Heroan tiene ahora mismo el ratón? Es un ratón en una bolsita en el cinturón de Arana. Su inteligencia ahora mismo es dos. Sí, Heroan no puede comunicarse telepáticamente. Si estuviera a Uro, sí podría. Pero yo sí puedo no hablar con ella, pero sí puedo seguir yo. Sí, pero el resto no. Inmunidad, tiene Boros. Es un lagarto. Sí, más inteligente que mi rata, me indigna. Sería extremadamente adecuado para este caso. Creo que los lagartos comen... Caca, sí, se volvió caca. Es más tonto que Heroan. Me cachis. Mi animal de compañía es menos tonto que otro animal de compañía. Mi animal mágico de compañía. Toda la gente que tiene gatos no piensa lo mismo. No pierden un buro. Depende de cómo le dé. Sí. Mi gato tiene días que está tonto del culo y días que es demasiado listo para su propio bien. Yo tengo gatos que son muy listos, súper hiperlistos y otros que son lo más tonto que ha marido madre. Y no, hay veces que son ultra listos y ultra tontos a la vez. Sí, también. Sí. Mientras termináis de debatir sobre la dualidad del gato. Y adoptáis y os preparáis para esto. Algo más que queráis hacer en este preparativo. Estáis en este claro en el bosque, como ya he dicho. Detrás de vosotros os condula el aire y cambia de forma evidentemente mágica. Yo voy a llevarme a la lana un momentito en privado en una cosa. Detalle. Pues parece que estamos aquí. Sí. Se viene movida. Va a salir bien. Todo las otras veces ha salido bien y hemos hecho cosas más peligrosas que esto, seguro. Vale, vale, vale. Es una tontería, pero hay otras formas de protección que podríamos obtener. Hemos hablado muchas veces del camino que recorremos y de que queremos seguir en él juntos y queremos estar presentes en la vida del otro. Bueno, en catequesis aprendí que cuando uniones de ese tipo se consagran, los dioses temporalmente ofrecen ciertas protecciones. Esa. Eh... Como... 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 Como que... No, mira, ¿sabes qué? Dejalo, es igual. Es igual. No, 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 no. Es un tontería. Es un tontería. Me vuelvo otra vez como al resto. No, no, no pasa nada. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto y ya. Tienes a Eros, ¿no? Sí Vale, vale, y el escudo todo preparado, ¿no? Todo guay Todo, sí No, a ver si la protección es No, es Ni siquiera, igual ni siquiera Ni siquiera lo hacen Porque es una prueba de Bahamut No querrá que hagamos trampa Déjalo, es igual Nos trampa si estamos usando El poder Que nos da el propio Con este Silencio Y con este momento Ruiz se escapa Se va acercando al resto Ajá ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Away! Bien ¿Alguna preparación más que queráis hacer antes de que usara el local? Kamala, ¿tú tienes atuneado a Travis? Eh... Hostia, lo tenía Travis lo tiene El señor Random Uno de vosotros tiene a Travis Y el otro tiene Randall Yo sí, pero me lo Yo sí, pero me lo voy a quitar ahora Me voy a quitar el atuneamen ahora Lo decía Por eso Por si quieres atunearte otra cosa Porque ahora tenemos el telepaticón No necesitamos hablar con Travis en la próxima hora tampoco, ¿no? No sé Creo que a través de los dos A Travis creo que quitarse los dos para dejárselo a Serena Y el otro lo tiene Random O sea, Random está vinculado, seguro Claro El otro lo tengo yo Fue para avisarle de que se fuera a armar por el barco ¿Por qué? Si vamos a pelear Si vamos a pelear en interiores Igual estaría guay que algunos atunearan a las babuchas Y Kamala Que puede subir corriendo Y quedarse parada Porque lo que no puede Kamala es quedarse parada En un turno, en una superficie vertical Ni andar por el techo Creo que sí Ah, no Andar por el techo puede Pero ¿Puedo parar? No Si para, haces Pero las babuchas te permitirían quedarte así Quedarte Si no me las pongo yo mismo Pues ponte las músicas Porque tengo slots A mí me iría muy bien para poder Si algo que sea que sea vuela Poder alcanzarlo Pero es que no me quedan slots ya Imposible En el último templo además nos pasó eso Si Es verdad Me comí un dragón porque me pusisteis a disti Y llevaba las babuchas Entonces se las va a poner Brauas? Yo preferiría que no pero Parece versátil Si porque Yo por lo menos tengo esa ventaja De que ya de por si Corro por las paredes Yo no creo que le vaya a sacar partido La verdad Claro Lo único que necesito es la perla de poder Y tengo dos slots que no Que no uso De acuerdo, vale Porque para ponerme a trabir ¿Babuchas? ¿Cuántas babuchas? Sí Porque además también Tienes La perla de poder Es la esfera chacha De que le metemos dinero O es otra cosa Porque es otra cosa Sí No, la perla de poder es la que Recupera Es la cosa para recuperar Vale Son dos bolas diferentes El tron de Yun Solo no me da nada más Que evitar la sorpresa Si no lo creo mal Sí ¿Y el brazo necesitaba? Atunment Sí Lo tengo atuneado Pero por tener algo Porque realmente El brazo no vale para mucho Vale Bueno, para molar a veces Hombre, para molar Para animar siempre Añade literal fuego A un arma Una vez ¿Qué configuración tiene Fragua Todo esto? Una grande Eso también Sí 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 Y Y Y Alguna cosa más que queráis Echarlo Estoy mirando el documento Y no veo nada más I'm just freaking out Así que no sé El monóculo lo tengo Atuneado Y la El onchelo gaita andurria El onchelo gaita andurria Un clásico De la música clásica Bueno, ¿alguna cosa más? Yo igualmente Yo no tengo El hechizo Yo no tengo ceremony preparado Yo se lo digo Nada más A lo mejor alguien se lo podría haber preparado Para la segunda No sabemos quién se lo podría haber preparado ¿Quién se lo podría haber preparado? Cualquiera se lo podría haber preparado A ver, los capitanes No se puede saber Técnicamente cazar gente Pero no creo que tenga los mismos efectos Así que Que no sabéis enterar esto No es de esos que ¿Por qué estáis llamando tanto a la trama, cabrones? Ceremoni en alto Que suelto para asegurarme Ceremoni no es de esos que tienes preparado Siempre No No, vale Sí, es un ritual Es un ritual Pero lo tienes que tener preparado No, sí tiene el ritual de Caster Es que me suena que con Hedda sí que lo tenía Siempre Porque serías Clérigo de otra cosa Sí, por eso lo decía Se me recuerda que no he puesto El widget para que la peña vea como está Royce de muerto ¿Qué vamos a hacer con las pociones? Es verdad, las pociones aquí se las quedamos Y es verdad Yo no tengo pociones ni las necesito ¿Seguro? Seguro Yo no tengo tampoco Tenía tres Pero igual debería tener alguna Hace poco os di una A Kamala Perdón A Val A Serena Y a Kamala ¿Sí? Sí Y esas no las habéis gastado O sea, por lo menos esas las tenéis Sí Es por darle la mía A otra persona Porque yo no sé lo Cuerpo a cuerpo que voy a estar O no Queridos Queridos Televidentes Esto es una cosa que podríais pensar ¿Esto no lo tendrían que haber Como hablado durante la semana Y preparado Y la cosa es repartida? Cállate Y diríais Pues tenéis razón Que estás más nervioso que nosotros Venga, va Relaja el genio Eh, yo una poción Sí que me vendría bien Porque tengo 80 puntos de vida Ok Es que creo que va a ser más útil Una proción en fragua Que en mí Yo tengo dos Le puedo dar una fragua Eso mejor Yo creo Vale, vale Ok ¿Algo más? ¿Cuál es? Uh, una normal ¿Qué es de...? Dos a dos de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Más dos Gracias ¿Llevas la falcata o...? Sí ¿O la katana? La katana está... La katana está... ¿Cómo? Katana La Frostbrand Ahora mismo no la está usando nadie La Frostbrand La misma está diciendo Que no está puesta Porque me la acabo de quitar Para ponerme los braceletes Que me acaba de dar Vale, tronco Claro O sea Técnicamente Royce la puede usar Pero no se puede atunear con ella Claro Se puede cortar con ella Pero no usa Es calor Como tienes calor Te la pongo ¿Quieres que te la siga poniendo? Pues... Pues... Pues es mía Pues... Porque es mía Pero vale No, no es tuya No A ver, Pragua La propiedad es efímera Salvo la mía Que es mía Estoy ignorando a Roy Puede decir lo que le dé la gana Pragua ¿Cuál vas a usar? Es por guardar la otra No por otra cosa Aunque si la quieres llevar encima También me da igual Total La más potente que tengáis Creo que me va a hacer falta Vale Déjame que te pase La frostbrand La vas a tener directamente En la ficha ¿De acuerdo? Igual esa está mal Recordatorio de que esta frostbrand No cuenta como espada corta Cuenta como espada larga Es una espada larga Por eso digo Lo voy a cambiar Le voy a cambiar en un momento el stat Y ya está Es un de 8 Más un de 6 de frío La tunel De acuerdo Dame un segundo Que cambie el daño A Uno de 8 Merchapil Y ligera Sí Es increíble esta espada Por cierto Es una gozada de arma Vale La voy a poner así El segundo daño Si la llevas con Con a dos manos Y si la llevas a una mano Pues uno de 8 Más uno de 6 Extra siempre Al revés Es uno de 8 Con una mano Y uno de 10 Con dos Eso es lo que he dicho Si lo he dicho al revés Me he equivocado yo Ah Y tienes que sumarle aparte Pues uno de 6 de daño Que no me va a dejar sumársela Así que Fragua Te vas a quedar con Con que esto de aquí Va a ser tal Y si la quieres tirar a dos manos Pues No sé Editas el número en un momento Vale No voy a tirar a dos manos Voy a usar el escudo También recordatorio Que según hemos visto Estas semanas Por una movida En el Servidor de De Discord Esa katana Por ejemplo Si hace crítico No duplica El dado de frío Porque la katana El nombre La katana dice Específicamente El En vez de decir Añade este daño Dice El objetivo Recibe este daño Vale De acuerdo ¿Alguna cosa más? Si Yo me atoneo también A la espada Que mata dragones Instantáneamente Que tenemos Desde el día 1 De Cuando miras dentro Ves Ves solo una hoja Con la cara de Ilum Que ríe Le saco el cartel De nope Hoy no satán De donde salió El cartel de nope Es verdad Tenemos un cartel Que pone nope Estaba En la dimensión De bolsillo Del rufio Si Si Wow Throwback Bueno Bien ¿Alguna cosa más? Ya está Pongo De acuerdo Echamos a andar Hacia la cosa Que la ida se mueve Hacéis este umbral Y Mientras el contraste De la luz del día La escuida reinante Al otro lado De la fisura Os sorprende El brillo De un cielo negro Estrellado Con un tinte azulado Que es emanado Por unos cristales Brillantes azules Que están flotando En el aire Parecen envolverlo todo Tras quedan Los colores de la jungla Dando lugar A una vegetación Morada Azul Y amarilla Que se extiende Hasta donde Alcanza vuestra vista Esta vibrante jungla La que oís Ruidos por todos lados Actividad Extraña Ves ante vosotros Un camino de piedra Que se alza Con Estas Brillantes gemas azules A ambos lados De la senda Iluminando vuestro camino Lo seguimos Ya hemos llegado hasta aquí Conforme avanzáis Empezáis a escuchar Pequeño murmullo Entre los árboles A vuestro alrededor Fuera de Casi del alcance De vuestra vista Movimiento Y empezáis a oír Voces Que provienen De los árboles Mientras avanzáis Dos voces Enfadadas Discutiendo acaloradamente Las voces Parecen provenir De todos los lados De la jungla a la vez Y al mismo tiempo De ninguno en concreto Las voces Retumban Vuestros oídos Sonando Como un eco Del pasado Que viene Una de las voces Clara y grave Dice No me puedo creer Que sigas defendiéndolo Han muerto Miles de personas Todo nuestro clan Kenaz ¿Qué coño te pasa? La otra voz Firme Pero Con un Tono de Furia en su interior Un atisbo de algo Que está conteniendo Duras penas ¿Oís? Mirta ¿Te crees que no lo sé? Que no eras mi familia También ¿Qué le estás? No No lo sé Kenaz Te veo muy cómodo En tu nueva posición Con tu nuevo linaje Gran Kenaz Primero de su casa Protector de los templos De Bahamut Ha sido nuestro legado Durante siglos Adoptamos en nuestra familia ¿Sabes? ¿Sabes que esa no es? ¿Sabes que esa no fue mi decisión? Bahamut ha decidido ¿Cómo sabes Que ha decidido Bahamut? Nos han abandonado todos Muertos por todos Los sitios Se han ido Nos han dejado aquí Desamparados Asustados y solos Con La Destrucción Que han dejado a su paso Mejor sin Sin ellos aquí ¿No? Supongo Los dioses Tienen razones Para haberse ido Hermana Estoy seguro de ello Estábamos Ignorando su camino Estábamos Avanzando en una dirección En la que no podíamos Vamos a preguntarle a él Preguntemos a Bahamut Tenemos el amuleto Traigámoslo a este plano Si nos libramos Ahora que no hay ningún dios Nos hemos librado de todos Si trajemos a Bahamut Podríamos traerle el orden Podríamos Acabar con todas las razas malignas Podríamos Podríamos Por fin Poner fin a todo esto En ese momento La voz De Kenaz Se quiebra No No entiendes El desequilibrio Que provocaría eso La Hermana Si Traemos a un dios El que sea Alterará el equilibrio Para todos Nos condenaríamos A todos a morir Sería El fin del mundo Entonces ¿Para qué coño Has creado esas pruebas? ¿Qué sirve el medallón? ¿Estás engañando A todos Los que van a venir A continuación? No No Su poder es Real Pero espero Que la persona Que Que lo tenga Entienda El significado De este viaje Y de cuál Es el verdadero Poder real En Todo esto En ese momento Oís la voz De un Tintineo Metálico Y como Véis entre las sombras Lo que parecen ser Dos figuras Y una de ellas Parece echarse cosas Al hombro Y terminar de colocarse Lo que parece ser Una armadura Fuete ciega hermano Si no quieres Abrir los ojos A la verdad En este momento A hecho de que los dioses No se hayan abandonado Tendré que abrirtelos Yo misma Encontraré a algún dios Que esté dispuesto A traer orden A este mundo Me encargaré De arreglar Todo esto Yo misma Pero Seguís caminando Por este Esta vereda Empezáis a avanzar Las voces se apagan Y empezáis a caminar Hasta El claro De un bosque En este momento Llegáis a esta zona Que Además de estos Tonos Azulados De estos Brillos morados Véis Varios Varios Pequeños Pozos De agua Que emiten Una luz radiante Plateada Que Emana Y veis Dos figuras Humanoides Veis Una Que parece Un caballero De brillante armadura dorada La segunda A su lado Una elfa Con El pelo azul Y frío Como la Como la nieve Del que caen pequeños copos De vez en cuando Estas dos figuras Se giran hacia vosotros Una Caballero prácticamente Como por inercia Movido Sin ningún tipo De Identidad La elfa Os mira Con Interés Una sonrisa Al fin Habéis llegado Al fin Al tercer templo Así es Tu nombre Alana Kena Eres la primera Que llega A este templo He tenido Buenos Compañeros Que me han ayudado Y eso es importante En este viaje Ante vosotros Está El templo Que Como entenderás Su ironía Melora Guardó para Bahamut En Este plano Protegiéndolo Ante ti Tienes La capacidad De terminar El poder Del medallón Tener los tesoros Que aquí te aguardan Señala Y ves Detrás de ella En un tronco Hay un cuerno Que acaba En la cabeza De un dragón Poderes Que algunos De Vosotros Mira hacia Val Quizá Estéis destinados A obtener Lo de todo Mis tiempos Yo era una Una barda Líder De Entre los míos Quedamos pocos Ahora Antes de que Nos enfrentemos A esta prueba Alana Tengo que hacer Un ofrecimiento Personal Trato que hice En su momento Con Con Bahamut A cambio de Quedarme atrapada En el tiempo En esta En este lugar Donde El tiempo Se detiene Completamente Y quedarme Viva En su interior Con el fantasma De lo que fuera Antes Mi pareja En la vida Señala Hacia el caballero Alguien Tiene que quedarse Aquí Para resolver Las preguntas Que tuvieras Pero Acordé Que si algún día Aparecía un bardo Con la suficiente capacidad Con la habilidad Para Conmoverme Con su arte Sería el momento En que Accedería a esto Saca una Plauta de pan Esto de aquí Ves que Cambia de forma Se convierte En un violín Vuelve a cambiar Se convierte En una balalaica Se vuelve a convertir En un En una viola Una flauta Montones de tipos Dicentos Este objeto Ha pasado De Pardo Pardo Durante Cientos de años Esta es Suntrael Las mil voces Lo que llamaríais vosotros A día de hoy Un Fragmento De la divergencia Cuando acabe Este combate Si os alzáis Victoriosos Es Tuyo Para pasárselo A alguien más Esto no se lo pasa A nadie A esto se lo vas a dar A esto se lo vas a dar A esto se lo vas a dar No se lo No Todos 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 Morimos En algún momento Royce Bindo Algunos Espero que Más tarde Miren hacia el agua Y ahora bien Volveré a mis deberes Hasta luego Alana Kenaz Antes de que comience Esta prueba Tienes alguna pregunta Que hacer Que vamos a encontrarnos Ahí dentro No Aquí Esto es el templo Señala alrededor Este claro Protegido por la magia Donde el tiempo No sucede Es el templo Y yo Y mi compañero Somos sus guardianes Derrotadnos Y acabaréis esto Y acabaréis esto Su hermana Su hermana Mirzar Mirzar Es la última de su clan Cuando Veréis Joven Supo que ya no es tan joven Joven Kenaz Era un Elfo Abandonado Sin nadie Pero Fue adoptado En una casa Una casa De Un grupo de elfos Que había decidido Consagrar su vida A Bahamut Y decidió Que Bueno Que él también Lo haría Pero las cosas No acaban siempre Como queremos Designio divino Se fracturó Cuando Que llamáis La divergencia Sucedió Y murieron Incontables Cientos De Personas En todo el mundo Miles De Víctimas En la furia De los dioses Cuando La humanidad Intentó alcanzar Un punto En el que Les desafiaban Las razones Son de los dioses Y ahí no me voy a meter Que no es mi trabajo ¿Alguna duda más? Nos dijeron Que cuando acabáramos Habría Una fuente O un lago O algo Con un agua Que podría Ayudar Hacia los pozos A tu alrededor Cualquiera de ellos Te valdrá Para Curar a tu padre Para devolver A Royce A la juventud Pero No creo Que podáis Llevaros Demasiado Pero Es vuestro Derecho Como Vencedores De este Templo Si Estamos Todos De acuerdo Ese caso Por última vez Tendré esta forma Supongo Ves que empieza A cambiar Tanto él Como Tanto ella Como Su pareja Empiezan a cambiar Él Empieza A fundirse El metal Y a convertirse En alas Doradas En este Enorme dragón Dorado Y ella Ves que empieza A relucir Pues mi nombre Nosotros Que Zagisail Rasplandor azul Empieza A cambiar De forma Primero Ves como Todo su cuerpo Se convierte En un brillante Azul Cristalino Del cual Empiezan a salir Alas De zafiro Empieza A cambiar De forma A convertirse En un enorme Dragón Te cae Ves como Esta dragona De zafiro Pues mira Con los ojos Brillantes Da un par De pasos Hacia atrás Mientras Que dice Telerem Compañero Una última Batalla Tirada Iniciativa Me quiero morir ¿Por qué no he pensado Todo este tiempo En el dragón de zafiro Me enseñaste tú Un enlace Para el dragón de zafiro Me mandaste Y te dijiste Mira que guay El dragón de zafiro Yo me estoy entrando Ahora De que esto Todas las semanas Sin pensar En el dragón de zafiro Colegas Claro que sí Me cago en mi puta vida Voy a ir Me cago en mi puta vida Yo soy tontísimo Bueno si Vale Ok Mario ¿Me ha dado tiempo Tirarme la armadura De Agatiz Antes de esto O lo dejamos Cuando empiece El combate Os he dado Bastante tiempo Como para que Me hubierais dicho Pues cuando estemos cerca Voy a preparar Con lo cual No cuenta que lo haya puesto Antes En el chat Y esté ahí Desde hace ya Media hora Ok No en el de Mario No si O sea Debería mirar Pero yo no lo había visto ¿Está en el de todos? No A tu discreción Lo dejo En el chat Como tú veas Ponlo Y voy a tirar Estoy muy nerviosa ¿Dónde estoy? Muy mal A lo mejor grito Todo mal Vamos a esperar Que venga Draco Estupendo Eso era lo que yo quería Ser la primera Los dragones No te preocupes Van los dragones Antes Por eso he dicho Después de los dragones Dios Se me infame un poco mal Internet Era lo que yo quería Maravilloso No te preocupes He sacado un Dos He sacado un Dos Eh No soy la última Me cago en Cristo Draco está ¿Dracos está aquí? No 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 te preocupes No te preocupes Te tira por él ¿Qué hacemos? ¿Por qué no he pensado En un dragón de zafiro En toda la semana? ¿Por qué? Era difícil Pensar Entre todas las cosas Que había un dragón de zafiro Entre todas las cosas Porque el dragón Dorado Como que tapaba La perspectiva De otro posible dragón Posiblemente Sí No me has pensado En sí ¿Desde cuándo existen Los dragones De piedra maravillosa? No hace mucho No, no Existen desde tercera edición Este concretamente Existe desde hace Dos meses ¿Pinta? O sea, pero Los lores siempre han existido Bueno, pues ahora lo sé Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale De acuerdo Vamos por el mapa, tío El mapa es muy bonito Sí, sí Vale Me estaba sonando el estilo Me flipa este pavo Neutral party son los que antes Tenemos que recomendar Neutral party Tenemos que recomendar Pero Un euro Un euro y medio Creo que es el Patreon el mes Si tienes una variedad de mapas De una calidad preciosa Es una locura Es un euro y medio Por mapa que saquen el mes Sí Para la gente que esté interesada Es una locura Ok Los creadores que hay ahora en Patreon Son increíbles A mí aparte de mapas Que pongo yo en un clip También son Vale Me ha pasado Draco mientras tanto Su iniciativa Para que podamos avanzar Sin Sin Estatal Pero creo que Le va a tocar a él Como el segundo De vuestro grupo Con lo cual Bueno, pero nos pueden ir follando Mientras los dragones ¿No te parece? Sí O puedes ir poniendo música De combate Ah, eso voy Eso voy Sí No, no Es esta música Es todo chill Mientras peleáis La muerte Bueno Y música chill Lo que yo quería Por agua Tiene una iniciativa total De 18 Wow Como de lejos está esta gente De hecho Bien Yo que lejos Se me ha olvidado todo Como se juega Como se juega No sé No sé No sé ¿Para qué hacer planes Si empezamos la partida Y se desbarata todo? Se le va del suelo Y va A empezar Seriamente Va a preparar Su aliento de fuego Su aliento de fuego Su arma de aliento Y va a Dame un segundo Que cuente Casillas Dependo Ahora que nos tienes juntos Y nos puede Puto matar De dos veces Desde donde está Llega Ves como contiene El aliento Y Al principio Parece un aliento Y de repente Desaparece Y se empieza a ir Hasta que dejáis de oírlo Y de repente Se empiezan a retumbar Los oídos Una tirada De salvación De constitución Esto se considera El aliento De esta Mi cosa favorita Esto es el aliento Del dragón Tengo ventaja Contra él Por la granura Sí Un nodo Dural He tirado dos veces Bueno Bien Es un 18 18 también Es un 18 De acuerdo El DC De esto es Un 18 Un 18 Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 Mientras calcula Fragua Lo que tiene Os voy a decir El daño De esta tirada Casi todos Dos sordos Bueno Tampoco Nos preocupa mucho Eso No Ahora no Los que Los que no lo habéis pasado Recibís 47 puntos De daño Los que no Los que no lo habéis pasado Los que sí Recibís lo que habéis pasado Y bueno Y los que no También estáis incapacitados El siguiente turno Incapacitados Estamos todos incapacitados Has dicho 47 47 La mitad 23 23 Los que los habéis pasado Que sois Kamala Royce Y Alana Estáis normales No estáis incapacitados En absoluto Vale Vale Pero estos están Y estáis incapacitados La siguiente ronda Y os recuerdo Que incapacitado Implica Que pierdes Que no puedes Tomar Ni No puedes Hacer ni acciones Ni reacciones Durante Tu siguiente turno ¿De acuerdo? Solo implica Esas dos cosas Solo Podéis 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 Podría ser peor Si te atacan Atacan Es normal No tienen ventaja No es crítico Automático De nada De acuerdo Y en ese momento Como Late action Alana Oyes una voz En tu cabeza ¿Qué dice? Veamos Como de fuerte Es la voluntad De la elegida Haz una tirada De salvación De salvación De sabiduría En ventaja Porque A morirse No pasa nada A morirse No, a ver 18 18 es más que suficiente Para Superar Este evento Fuerte A ver A ver Si Podéis Oribir A esto ¿De el heren? ¿Ves como el dragón? De fuego Con saliento de fuego Dragón dorado Pisa a acercar Oh Fuck Ben Me acabo de dar cuenta De que ese bicho Solo es dos tamaños Más grande Que yo Teníamos Aquí Ok Ok ¿Qué ves? Las abrasadoras Llamas Del dragón Sale Don't like it Don't like it Os hace Bueno, hace una tirada De destreza De destreza, perdón. De destreza. De destreza, sí. Destreza, ok. ¿De destreza has dicho? ¿Por qué has dicho destreza? ¿Qué has dicho destreza? ¿Has dicho destreza? ¿Quién? He dicho destreza. Ay, señor. Eh... Nueve. Me encanta tener bonificadores para nada. Voy a hacer indomable. Qué tiradas. Te recuerdo. Peor todavía. Tenías ventaja aún así, ¿te recuerdo? Porque es un aliento de dragón. He tirado tres veces y mi mejor tirada es un 9. Ay... Dios mío. De acuerdo. Ah... Dame un segundo que le estoy preguntando a una fragua. Está incapacitado y con... Y ha perdido... Eh, Mario, voy a intentar todo lo posible por mantener la vida de Royce al diablo. Pero me va de culo el Roll20. Vale, vale, vale. Pero aún así, vale. Aún así estoy más o menos consciente ahora mismo todavía. De acuerdo. Eh... Aún así el daño es... 36 puntos de daño de fuego. Eh... La mitad para aquellos... La mitad para nadie. La mitad para mí que soy resistente al fuego. Sí, tú sí. Y yo por evasión puedo... De acuerdo. ¿Has dicho cuánto? Está inconsciente. 37 daño de fuego. 37. ¿Había entendido 36? 30... Perdón, 36. Me he equivocado yo. Estoy leyendo mal. 36. Lo he dicho de memoria a la segunda vez y me he equivocado. Vale. ¿Cuánto has dicho? La mitad, perdón. 36, la mitad, 18. Vale, gracias. Hace una tirada de salvación de destreza, Fragua. Para... Lo que ha sucedido hasta ahora es... Van primero los dos dragones. La dragona de Zafiro, que ha resultado ser la elfa. Ha lanzado un ataque que ha dejado incapacitado a... Medio grupo. Fragua. Serena. Eh... Y... Val. Si no estoy equivocándome. Durante la siguiente... Durante el siguiente turno. Con lo cual perdéis... No podéis hacer acciones ni reacciones durante vuestro primer turno. Después de eso... El dragón dorado ha lanzado fuego. Porque le han sacado las iniciativas muchísimo más altas que las vuestras. Y ha hecho un ataque de fuego. Que os habéis comido todos. Perdiendo todos 36 puntos de vida. Y tras eso le toca a Serena, la primera. No puedo hacer acciones. No puedes hacer acciones ni reacciones. Ni reacciones. Notas como este chillido, este esfumbido en los oídos... Te molesta y te impide concentrarte y... Pero no estoy sorda. No estás sorda, solo te molesta. Eso es importante. Puedes, todavía tienes... Técnicamente todavía tienes... Movimiento. Movimiento... ¿Cómo? ¿Incapacitado? No sé yo. Pues... Juraría que no. Juraría que no tienes nada y que... Dame un segundo, lo confirmo. No sé, no recuerdo si un movement se considera una acción o no. Básicamente. O sea, no tienes bonus acción. No tienes acción. Siempre se ha podido hacer acción y movimiento. Sí, pero no sé si se considera acción de movimiento. Porque de igual forma acción incluye... Si estás... Si estás incapacitado puedes moverte. ¿Puedes moverte? Perfecto. Eh, Jeremy Crawford, estar en capacidad donde te inmoviliza. Perfecto. Y... ¿Bonus acción tampoco cuenta porque es acción o que sea bonus? Sí, esa no. Esa es una acción. Vale. Voy a moverse porque... Ok, ok. Podría usar dash y serían... ¿Serían dobles? No, no puedes usar. Dash es una acción. Es una acción, vale. Sí. Entonces los cuarenta... Solo tienes tus cuarenta fieles de movimiento y ya está. Vale. Eso es todo lo que tienes en tu turno. Ok. Vamos a verlo. Vale. Vale. Ok. Y ya está De acuerdo ¿Kamala? Vale Voy a correr Y correr por ahí Tú Primero mi acción Lo voy a hacer para curarme De acuerdo Tu acción De acuerdo Sí, sí Mi acción Y mi bonus Voy a usar un punto de creep Para Posición defensiva De acuerdo Posición defensiva Mientras Estralagon gira la cabeza en tu dirección Ves sus aletas hincharse Ves estos largos bigotes que caen por su cara Y en ese momento Oyes Al fondo Como Zayzail Está así Y levanta Y va a levantar un trozo de piedra Como acción legendaria Ok ¿La mano? ¿Se levanta solo? Se levanta solo Telepáticamente Está así Y sale despedido Y sale despedido En dirección Hacia Kamala Que tiene que hacer una tirada De salvación de destreza Ok Joder 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 Tío Tienes un maso No lo sabe todo mal hoy No sé Me cago en la puta No lo sabe todo mal hoy ¿Recibes 12 puntos de daño contundente? Eso es una acción de... ¿Qué? Es una acción legendaria ¿Qué? Es una acción legendaria Soy el único que se ha quedado sin música otra vez ¿12 puntos de daño? ¿Lo has restado? No Yo no he restado No he tocado nada todavía Vale ¿No quiere decir que los 12 puntos de daño es enteros? O... Son 12 puntos de daño Tal cual Sí Vale Pues entonces son 6 Porque... ¿De acuerdo? ¿Usas tu reacción? No Es que es gratis Ah, vale Vale, vale Te lo pongo ahí Si yo a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No, no, no Si probablemente das por rojo Mmm Pero... ¿Esto no es un efecto de Aria? Eh... Pone 30 Aria Netflix Dale Ah, bueno, no Pero técnicamente no Pero mecánicamente Cuando estás sujeto a un efecto Que te permite hacer un... Sí, sí, sí De acuerdo Sí, no hay problema Dale Perfecto Monks Turno de fragua Es muy poderosa esa mierda Eso es muy poderosa Que solo puede moverse Recuérdalo cuando estemos a esos niveles Es que tengo que subir Es que tengo que subir Es que ahora Es que sube nivel 7 Sharia al siguiente Sí, que sigue, sí Has hecho acciones Y reacciones Sí Pero... Y ya sin adicionales Sí Porque es parte de acciones Pero tienes movimiento Me voy a... Mover Aquí... Aquí... ¿De acuerdo? Dios, como socio Sein... 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 Solo estoy presenciando un pequeño atisbo de lo que estás viviendo y lo estoy viendo No veo Bien... Bien... Ey, tenemos un suscriptor nuevo Gracias Bien Gracias Tira de salvación de morirse 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 Justo para ver... Ahora ya... Podría usar reacciones Podría usar reacciones No, el hero's fish no tiene... No tiene... Tira de salvación de muerte en ventaja Era heroísmo eso Espera... No, no... No, era... Ya, ya se lo que era Ya Vale... Haz una tirada normal, ¿vale? 17 Un punto a favor de... Venga De vivir Alana Vale Me voy a poner aquí A ver... Espera, estaba aquí Uno Dos Tres Aquí Ajá Y voy a hacer Beacon of Hope De acuerdo ¿Qué hace Beacon of Hope? Beacon of Hope Todo el mundo Tiene otra ventaja En tiras de salvación De sabiduría Ventaja en tiras de salvación de muerte De acuerdo Y cualquier curación Cura al máximo De puntos de vida De acuerdo ¿Incluidas pociones? Incluidas pociones Any healing De acuerdo Perfecto Y... Y... Tengo una pregunta Con lo de la ventaja De la salvación de sabiduría No es doble ventaja Es ventaja No, eso no existe No, no existe No, no existe No, no... Ventaja y ya está Sí, ¿no? Vale, vale Ventaja y ahí ya está No hay ninguna O sea, que no es coña Que me quiero asegurar Porque sé que se ha preguntado Otras veces No, no soy Perkins Mi cerebro no funciona Y no voy a poner Ni dobles ventajas Ni dobles desventajas En este juego Aunque las dobles desventajas Me las planteo Sí Vale 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 A ver Si hay más cosas Pero técnicamente Pero cállate Cállate Draco Cállate Algo más Os odio a todos Voy a agarrar con la mano Los dientes de dragón El símbolo El amuleto Todo Voy a recitar Sacan alni Nisle Nisle Invoco la espada Voy a mover aquí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Desde aquí alcanza Todo el mundo Voy a cerrar los ojos Y lanzar Bless nivel 3 Ya de acuerdo Mon Dime No voy a ser mala gente Porque no soy mala gente Pero Bless Ponería que es una acción ¿No? Sí Yo no estoy incapacitado Y invocar una espada Técnicamente es una acción Para los Eldritch Knight Pero Voy a decir que no ¿Vale? Pero apúntalo mentalmente Para futuras referencias A invocar la espada Guay Pensaba que estaba claro Que invoco la espada De los combates Como Flavor Pero vale Sí, lo sé No, no Solo por dejar Estoy haciendo una línea Entre tú y yo Para dejar que lo que yo esté aquí Mario debería saber Que si alguien Siempre cruza las líneas Esa es su cosa Yo le invito a ello Tienen Bless todos Salvo yo Vale Bless que era Bless es un dado de 4 Y mal Y en principio Se puede blasear un fiambre Y salvaciones Y salvaciones No, Val tampoco De acuerdo ¿Cuatro qué? De cuatro acciones Y tiradas de salvación Val tampoco Técnicamente aquí pone Hasta tres criaturas De tu elección Que puedas ver Que puedas ver No, ni siquiera que puedas ver Yo a Val lo incluyo Técnicamente incluso Técnicamente incluso Debería Técnicamente Tendría que tirar un dado de 4 En las salvaciones De muerte Sí, no Eso aplicaría Para tratar Un segundo Es peleado Bless Tal como está escrito Val es un objetivo válido ¿Qué 3 vas a elegir? No, estoy dando nivel 3 Se lo estoy dando a todos Menos a mí Pero, vale Perfecto Con el slot nivel 3 Porque ahora tengo El slot nivel 3 Bien Gracias Bahamut Me voy a seguir moviendo No por esto Vale Es concentración ¿Verdad? Es concentración De acuerdo Y voy a Usar Action Surge Empieza aquí Y voy a Atacarle Lanzando Booming Blade De acuerdo Y esto es un 30 30 le da Sí, ¿no? Perfectamente Vale Es la Dragon Slayer Con lo cual es Un de 8 Más 10 De daño Son 18 De daño Importante Perfecto Son 2 de 8 De Booming Blade 9 más Que son Thunder Y 3 de 6 La espada Son 11 De acuerdo Vale Perfecto Y Sale el primer chorro de sangre De este dragón Vale Y con la acción bonus Y los brazaletes Voy a Hacerlo nuevo De acuerdo Combing Blade 20 natural El dado cargado El dado cargado No, no, no No es el dado cargado Voy a tirar públicamente Para que lo veáis El dado De recarga De aliento Fuck you Ha salido un 5 ¿Es de las que se recargaba un 5 O con 6? Se recargaba un 5 y 6 Que bien Que bien Que bien Una presencia Que normalmente Se aterraría Pero no Hemos comido fuerte Es que hemos desayunado bien Es el desayunas Es el Es que un video más importante del día Para enfrentarse al dragón Y va a mirar la lana Ya tenemos stream otra vez Perdonad a los que estéis en Twitch Pero es que Ha hecho mucho daño el dragón Y cojo el cadáver de Serena Y lo llevo De donde está Va a golpear con las zarpas Vale Pongo el escudo Y What? El alcance Kilométrico Me cago en mi vida Primero es un 21 No Ah si 21 si Para un total de 14 daño cortante Vale Y va a mover el cuello Y va a intentar golpear También con el cuello 14 21 otra vez Pues claro si otra vez Para 22 De daño perforante Y 1 De daño de trueno Vale Espera 22 23 Con mi reacción le puedo No se si es inmune o no es inmune Al daño de trueno Si ella hace algo de daño de trueno Pero le voy a Un Rath of the Storm Le voy a devolver un Vale Elige de que tipo quieres el rayo Quiero Creo que si no me equivoco Espera No está a 5 pies de ti No puedes hacerlo No está Es verdad Pues nada Pues nada Pues nada Y otra cosa Me apetece cero perder el icono Pero tendrías que tirar concentración Si A eso iba ahora Si si voy Voy Uno no Entiendo 17 es suficiente Y el otro también Perfecto Vale Porque la mitad Son Porque la mitad Espérate Perdón Y va a hacer una late action Vale Ya es como se concentra Y va a Ves que va a concentrarse Y ves como alrededor de vosotros Empieza A crear Un muro A ver Como superáis Esto Y el muro Toma Esta forma Concretamente No Espera Que no me deja Esto Hacerlo bien Es Aquí Técnicamente Tenías Les A la Más No se lo Dije Más Vale Alza Un muro Que separa Val Del resto De vosotros Es de piedra Es 60 pies De alto Si Pero termina Aquí En el charco Este Perdón Perdón Fue culpa mía Mierda Era enorme Es Es 10 pies de largo De alto De alto De alto Vale Y ahora Y ahora Le torna Al dragón El cual No recupera Su arma De aliento Vale Bien Bien Y va a atacar Va a hacer Tres ataques A mi en desventaja Un no seca Un no seca mala En desventaja Con las garras Crítico En desventaja Ah perdón En desventaja Si No he dicho absolutamente nada He tirado normal El segundo es un 26 De repente sabe bien Es como un 26 A ver A ver si me entienden Mario Toñi está ya en fase Morder El pasajal No me había dado cuenta Al favor Al favor No lo he dicho Llevamos una hora Una hora de partida Y estamos Ya en pospasos Hace 12 De daño cortante Vale Segundo ataque Contra fragua Normal Este si 15 No Tercero Mi reacción De sentinel Vale Tu reacción Ya la gastaste Al principio Antes de No Espera No No era mi reacción No era mi reacción No la recuperé Pero no 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 Vale Vale Haz una tira de ataque 27 le da Ok 10 de daño contundente Dale Dale Y voy a Voy a gastar un punto Bueno ¿Puedo? No puedo Ahora Es mi reacción Nada Demerbine O puedo Comprobarlo No sé ¿Qué quieres hacer exactamente Con pretaña Depende de lo que diga Voy a leer Estoy en strike Dame 3 segundos Que la tengo ya aquí a mano Estoy en strike Tío Me disculpo No hay ningún problema No hay ningún problema En que lo hagas Como una reacción Me convierto en un rules nazi Cuando estoy en su combate Tranquila Tranquila No hay ningún problema No hay ningún problema Vale Pues Estoy en strike No hay ningún problema Tira la salvación De constitución Set 19 Fue la pasada De acuerdo Al final es tu turno Está en su turno Perdón Está en su turno No es su turno De hecho Iba a ir ahora a Royce De hecho De acuerdo Va a hacerlo al final del turno del dragón Igualmente Le queda un ataque No sabemos Igual Le queda un ataque contra Royce Que es un 25 Sí, un poco Por lo menos Royce Royce no se considera 5 pies de mí No 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 lo está Recibes 15 daño perforante Cuando notas como El metal se dobla De la presión del bocado Que te mete el dragón En el hombro Antes de que consigues apartártelo Vale Y al final del turno Concentración contra eso Es 10, ¿no? Concentración por el bless Contra eso Es 10 o más Sí Perdón O sea, bless te protege No Tiene que tirar la concentración Por el bless Ah, perdón Que no perder el bless La de esta es 10 Sí, exactamente Perdón Eh... 13 y tengo todavía ventaja Perfecto Vale Eh... Va a hacer una acción legendaria La dragona Va a utilizar Un ataque con la cola Contra Alana Casi 19 No Bueno, ¿qué es? Es culo Aspara con la cola Notas el metal retumbar Serena, te toca ¿Quién ha atacado lo último? Ha usado una acción legendaria Aguirre asail Contra lana El dragón de zafiro, ¿no? Sí El dragón de zafiro ha hecho eso La dragona ha hecho un golpe con la cola ¿A que los estás turnando? ¿A que los estás turnando o las acciones legendarias? Las acciones legendarias se hacen al final de turno de otras criaturas Vale 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 ¿De otras o de cualquiera? Al final de... Puedo hacerlo también al final de su propia, creo, pero... No, al final del turno de otra criatura No puedo hacerlo al final de la suerte Vale ¿Y el desafiro lo ha hecho? Ha hecho una ahora al final del turno del dragón dorado Vale O sea que el muro llega hasta aquí Y yo he visto como estaba Val, supongo Sí, sí, has empezado el turno con él inconsciente al lado de ti Sin estar estabilizado Se estaba desangrando la última vez que lo viste Vale Pues... Imagino que llegar llego O sea, eso es... Agua, ¿no? Ajá Lo que hay ahí A mí, en teoría, eso no me impide andar normal No, o sea, te mueves a la misma velocidad sin problema Podría llegar tranquilamente Sí, sin ningún problema Y... Esto es una cosa que no sé O sea, hay que estabilizar y luego... Si quieres Hacer lo que sea Si lo curas, se recupera Puedo cogerle la poción Que tenía Y hacer que se la beba Sí Y eso cuenta como... Está estabilizado Y... Sí Sí, sí, y es tu acción Vale Sí Tienes ningún problema, pues Tira dos de cuatro más dos, Val Esa es la cartilla No No Son enteros Son 10 puntos de vida Perfecto 10 puntos de vida, automáticamente Va a abrir los ojos delante de ti Serena Bueno, mi... ¿Sí o qué? Sí, perfecto No me haces No me haces Vale Si, si no, no era por otras cosas Ok, ok, ok Ah... ¿Te queda la bonusa? ¿Qué? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Sólo ves de dónde estás? ¿De dónde ves? ¿Sólo puedes... ¿De dónde estás? ¿Sólo ves aval? ¿Ves delante de ti un muro de piedra enorme? A ver Que bloquea el resto Sé lo que ha pasado antes porque lo está huyendo Ajá Sí Ahora, a partir de ahora, ya no veré lo que hay detrás Ajá Perfecto Ahora ya las movidas son movidas Que no... Ya no traté Ya han dejado atrás el plano terrenal Estoy chill detrás de mi muro Del lado de la ciénaga de los dragones Vaya En el lado de... En este lado del muro todo está bien Todo debe ser muy suyo Fuera de mi ciénaga Sé lo que ha pasado antes de yo... Sí, sí Lo digo porque, por ejemplo, si quieres lanzar... Ahí no Bardic Inspiration no podrías solo a Val O a ti Bueno, mientras solo a Val Ya Estoy estudiando cosas De acuerdo ¿Cómo de alto dijiste que era el... Diez pies? Diez pies Diez pies ¿Escón? ¿Qué? ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no... Estamos viendo en el medio Que era muy... No hay... Con algo que yo quería Seguire entrando haciendo cuentas, vale Dejadme un momento ¿Quién le espera esto? Mientras Mario pone música otra vez, ¿no? ¿No la oyes? Vale, vale, es que como yo si la oigo, decídmelo porque yo no... Osea... no sé por qué se me para a mí, pero... Me hace un aprecio... Tío, soy Laura... Me estoy convirtiendo en Laura Bailey A pasos de que he entrado sin darme cuenta Estoy aquí mirando cuál va a ser el próximo 2.20 que voy a tirar, porque... No quiero gastar el que me ha sacado el 20 a Dural contra el dragón ¡No! 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 Nivel 2... Vale, que serían... 12, ¿no? ¿No? Ajá Y en realidad ya no pasa nada, porque... Puedo mover todavía 10... 10 más... Puedo mover todavía 10... Puedo mover todavía 10... 10 más... Puedo mover todavía 10... 10 más... Lo que pasa es que... Prefiero no estar a la vista ahora mismo... No sé cómo me ha quedado un vistazo... Tengo que terminar el turno que le toque a Kamala... Que yo ya me hago las cuentas de salud, ¿vale? 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 ¿Kamala? Vale... Ah... Pues... Vamos a meterle unos cuantos tajos... Ok... Es el... Primero... Por favor voy a... Bueno, espera... ¿Seguimos teniendo bless? Sí... Sí... Vale... Ok... Le das... Ok... Ajá... 7 daño cortante... Ok... 24 daño le da... Ok... 7 daño cortante otra vez... Ajá... Flurry of Blows... De acuerdo... Y... Vale... Es un veintidós... Ajá... Voy... Vale... Y... Queda... Una Tierra de Salvación de Destreza... De Destreza... De acuerdo... Ajá... Ajá... Ha sacado... Un... 18... Mmm... Grappasa... De acuerdo... Vale... El cuarto... Venga... No, no me voy a mover. ¿De acuerdo? ¡Fragua, te toca! Eh, vale. Le digo telepáticamente a Alana. Alana, ¿quieres volar? La respuesta es un gruñido mental. Tomar eso, ¿cómo usas? Tomar eso, ¿cómo usas? ¿Puedes técnicamente considerarla Winful, sí, que supongo? ¡I guess! Es sí, pero bueno, pero más o menos. Internally Screaming. Internally Screaming. Técnicamente. Vale. ¿Ataque de oportunidad de la criatura? Nada, nada. Que va a atacarte con... Bringuirón. Con el mordisco. No le digas que lo bringuiteo, porque lo va a bringuitear. 29. Lo está bringuiteando. ¿Puedo usar mi reacción para pegarle? ¿Eso es cuando falla el ataque? Si no recuerdo mal. Es cualquier ataque. Aunque falle o acierte o whatever. De acuerdo, pues puedes usarla perfectamente, sí. Lo he hecho todo en mal orden porque estoy nervioso, pero... Pero guay. ¿Qué pasa a todos, Draco? Todo, todo mal orden. Todo mal, todo mal. Con 13 también le das. Con 24 también le das. Le haces 13 de daño. Está herido, este dragón está herido. ¿Vale? Venga. Y recibes 14 de daño cortante, Fragua. Perforante, perdón. Perforante, 14. Vale. Le hago un volar a Lana. Bonus action, me curo. El máximo, el máximo. El máximo, el máximo. Te cuerdas. El máximo. El máximo, automáticamente 13. Por el beat of hope. Mario, me parece que no tienes puesto que la playlist vaya saltando de canción porque cada vez que termine la canción se queda parado. Sí, es verdad. A mí me está sonando y me sigue funcionando. Por eso digo, es que yo no me sentía nada mejor. Si puedes refrescar tú porque lo hace más. O sea, lo que te cueste menos poner canción... Os voy a decir, yo refresco pero por si acaso os comento que normalmente suele ser un problema local y tenéis que realizar vosotros hacer F5 y recargar todo el rol verde. Pero si ninguno tenemos música. Si ninguno teníais música yo lo estoy refrescando ahora mismo. Suena un problema a vuestro. Habréis probado reiniciar. Habéis apagado. Tú sí, tú desde luego sí. Tengo que buscar una alternativa a rol 20 para la música. Vale, eso. Le tiro Fly a Lana. Conjuro de nivel 3. Action Sur. ¿Te acuerdas? Vamos a quemar otro level 3 y hago slow a los dos. ¿Están los dos en rango? ¿Cómo iba? Sí, sí, sí. ¿Cómo iba? I mean... Un cubo de 40 pies. Es casi a misma distancia. Es un cubo de 40 pies. Sí, vale. Deberían estar. Ahora mismo no se ha quedado ninguna posición pero sí debería, sí. Vale, eh... Dime... Eh... ¿Dime qué hay que hacer activar el juego así? Wisdom Saving Thro. De acuerdo. Dame un segundo. Difficultad 18. Vale. La dragona lo pasa. 21. ¿Qué lista es la hija puta? Sabia, sabia, Gabriel. Gracias de sabiduría. El dragón... o Weber... cuando me termine de cargarlo verde porque me termina un poco en cargar todo... todo... FIFIA. 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 Porque... me peta un poquito. Voy a darle... a la playlist. A ver si va... más o menos... TENCIÓN. Mira... Tiene un dato a Mario para sumar a infinito y ya está. Mira, ya, por favor. Es que no me dijeron que sea el modificador. Más... Más un millón. Igual. Es más un millón. Un uno, FIFIA. No pasa nada, Mario. Vale, vale. Es más un millón. ¡Ha sacado un uno! ¡No! ¡Ha sacado un uno, la verdad! El dragón dorado... ¡El dragón dorado lo tiene! ¡Hola! ¡Está realizado lo más cierto! Ah, vale, sí. ¡Perdón! Ahí, daño psicológico contra mí. No entiendo. No puedo ver malas cosas. Es que me haga un FIERY FIER Tony no funciona. ¿Vale? Dancing lights. Dancing lights. También. Vale, dame un segundo que... Todavía me sigue... ¡Eh! ¡Ese podría ser otro emote! ¿La Tony hicimos así? ¿La Tony con luces? ¿La Tony con luces? ¿La Tony con luces? ¿Los brazos se sientan? ¡Sí! Me parece. Cuando me termine de cargar esto os comento, pero vale. Básicamente tienes low, que implicaba una reducción de cuánto de la C? De todo. ¡Toma! Le bajas todo. ¡Toma! ¡Pero te lo voy a decir! Vale, ya me va bien. ¿Pero es más pequeño? ¿Tiene menos confianza en sí mismo? Otra vez en el instituto. ¿Está pensando en aquella situación embarazosa que pasó hace 12 años ahora mismo? Mitad de velocidad, menos 2 a la clase de armadura y la estaría de salvación de destreza. No puedo usar reacciones. Solo puedo usar una acción o una bonus. De acuerdo. ¿Algo más, algo más fragua con tu turno? Yo creo que voy bien. ¡Ah! La dragona, al final de tu turno, va a levantar otra piedra y la va a lanzar en tu dirección. Haz una tirada de salvación de destreza. ¡Ah, sí! ¡Ah, ok! ¡Oh, pues ya! Ha sido guay como en cuanto se te ha terminado de cargar todo Mario ha vuelto a parar la música. Yo creo que hay algún problema. Pero ahora se me ha parado a mí también la música. Ah, vale. Eh, tira el less por si acaso. Eh, eso, el de 4. Me va a sacar una si todavía no me ha cargado a mí el chat de TheRoll20 para que os hagáis una idea de cómo va de lento ahora mismo. Eh, 13. Me tarda infinito en cargar todo. No había ventaja en las de destreza, ¿no? No. No. Se ha venido ya. Te va a comer un piedra. Me va todavía fatal. Te va a comer un cantor. Bueno, menos más que esta la tengo separada. Ah, 4 de 6 de daño. Ah, por un total de 23 de daño. ¿Qué? Contundente. 4 de 6 y ha sacado 23. 6, 6, 5, 6. Wow. Muy bien. Y destino de ataque, ¿no? Solo es de... Es una civil trono y ya está. Goddammit. Voy a ver si puedo poner música. Ok, cool. Que ni siquiera me ha terminado de cargar todo. Voy a darle la play a esto a ver si... Seguimos... ¿Es que era música ahora? O sea, nos alegramos... No. Ahora sí. Está bien que nos alegramos de las pequeñas victorias, pero recordad que seguimos en un peligro mortal. Vale. Un equipo... Está... Es horrible. Vale, te toca. Has abierto los ojos... A ver, recordadmelo otra vez. ¿Puedo utilizar un conjuro? ¿Puedo lanzar el Drift Blast en el mismo turno? El Drift Blast es un cantrip que cuesta una acción. Sí. Sí. Vale, no puedo. Puedes hacer un hechizo con tu acción bonus y el Drift Blast. Ajá. Sí. Vale. Porque es un cantrip de una acción. Que cuesta una acción. Sí. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle una mano en el Hombra Serena y lanzarle Inspiración. Ord Valentía. Que hay un besito en la frente. Y luego lo que voy a hacer es ponerle mi acción bonus con mi acción Ord Store and Select Great Invisibility. De acuerdo, te vuelves invisible. Te pones más invisible. Tengo la mitad de movimiento para levantarme. Estata a salvo. Ah, justo. Que son... Me quedan 15. Eh... ¿Qué es ese ruido? Es... Es Clau... Oh, no. Haciendo su humildo. Ya está, ya está, ya terminé. Vale, vale. Ya está. Y toque, y toque. Comiendo láminas de aluminio. Sí. Lo siento. Tiene mucho hierro. Es Clau leyendo el futuro con unos huesos. No está pasando nada. Mal augurio, mal augurio. Todo va ahí. Bueno, ¿qué vas a hacer? La parte más... Ese es mi... Perfecto. Alana, te toca. Me voy a poner otro emoji encima porque no es suficiente. Vale. Me voy a poner el de... El que está gritando porque me representa. Sí. Entonces, Mario. Un point. Masker Wounds. No me dice en ningún momento que la gente a la que curo tenga que ver. Dice que elija seis criaturas en una esfera de 30 pies de radio. Pero no me dice que las tenga que ver. Damos un segundo. No dice Yucan, sí, no dice nada. Tío, se convierte... Ni que te puedan oír ni nada. Se convierte hablando en un faro de curación en el cosmos. Eso está muy guapo. No dice Yucan, sí, no dice nada. No dice nada para cada... Todos, para cada... ¡Nuls! ¿Nos llegas a Valiamin? Sí. Estupendo. ¿Cuánto has dicho? Veinti... Veintiocho. Gracias. Vale. Estoy casi a todo. A todo. ¡Qué triste, tío! ¡Bien! Vale. Y entonces, con el volar que tengo, ¿60 de movimiento? De movimiento en total por vuelos, sí. Vale. Pues voy a volar. Volarás, 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 volarás. Hacia... Hacia arriba, ¿60 pies? De acuerdo. Y voy a intentar... Ver lo que es... Bueno, controlar el campo de batalla desde arriba. Ajá. De acuerdo, Royce. Voy a hacer 30 pies, voy a hacer 30 pies. Voy a hacer 30 pies, de acuerdo. Ok. Y... Pues... Pues... La espalda gira. Ajá. ¿Te veo? Sí. ¡Ey! Y vamos a atacar a este dragón otra vez, con... Otra vez con Moment Blade. Sí, Moment Blade. Vale. Vale. 18 le da. ¿Has tirado el... Ah, 18 ya está. 18 le da, eso se le da. Sí, 18, 18... Bueno, sí, es verdad. Yo no tengo bless, además. Es verdad. Vale, es verdad. Vale, pues... Un dado de 8 más 10 son 11 de daño cortante. 7 de daño de trueno, el Booming Blade. Por ser un dragón, 12. Vale. Este, 12, no se ve que son. Y vamos a hacerle un... El mismo daño que el arma. Cortante el arma. Perdón, perdón, perdón. Que las cosas de Palabín todavía no las tengo. Vale, voy a gastar un Spell Flot de nivel 2 para hacerle un Divine Smite nivel 2. De acuerdo. Estos son 8 puntos de daño radiante. Lo tienes delante. Amenazador. Fuerte. ¿Cómo quieres acabar con él? Quiero... Quiero echarle mano a los bigotes. ¡Congrat! A la mandíbula. Y agarrarla, bajarla y abrírsela hasta que... Hasta que le rompa la mandíbula. Y luego clavarle la espada en el cerebro. Sale la sangre caliente. Pero con respeto. ¿Ves? Sí, sí, sí. Paladín, paladín. Sí, sí. ¡Tan so hot! Oyes un suspiro. Mientras el dragón cae al suelo. Lentamente. Saco la espada y voy a... Oyes una voz. ¡Fuck! Mierda, mierda, perdón. Sí. Perdón, una cosa. ¿Cuál ha sido el último conjuro que he tirado? Volar. Volar es el último que has tirado. Vale, vale. ¿Por qué he tirado dos de concentración? Ah, bueno. Pues esto tiene... Slow desaparece. No. O sea, si es el último que ha tirado, el que se sobrescribe es el anterior, por lo tanto, Slow desaparece, entiendo. Sí, si he tirado primero con Slow. El que tenía Slow es el que acaba de morir, ¿no? Perdón, perdón. Se me ha ido una pelota. ¿Cuáles habían sido tus ataques? O sea, tu ataque había sido un 18. Había sido un 18, pero no había tirado... 18 es justo su clase de armadura. Vale, de todas formas no había tirado Blaze. No tengo Blaze. No tienes Blaze. No tienes Blaze, o sea que... Perdón. Pero es justo su clase de armadura, así que... ¡Uf! Todo bien. Todo correcto. Y was meant to be. Arranco la espada, miro la otra también con respeto. Y was meant to be. Ves, ves, ves como hace así la otra sonrisa. Dice, descansa al fin, amor mío. Y esta pues... Voy a ir a por una de las alas, otra vez con... No, esta vez el Grimfame Blade. Directamente. De acuerdo. Con la Dragon Slayer, esto es... Un, 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 un... Uno natural. Muy bien. Gracias. Gracias. Y... Alcienbonus la he gastado... Ya estoy. ¿Sí? Ya estoy. Sí. Vale. ¿Ves como... Zaragon hace así? El muro se derrumba. ¡Val que es invisible y se queda quieto por si acaso. Soy un arbusto Tromper la forma humana Dame un segundo Quiero comprobar una cosa Soy una piedra Como en el divinity Haciendo sigilo Hace una tirada de sigilo De sigilo ¿También mi especialidad? ¿Qué mierda? No funciona el bless en eso No Me está petando El 20 12 más el de 4 No, no vale No vale Ataques y Vale, vale Entonces 12 El raón se va a colocar aquí Y volvéis oír este pitido enorme Como te desaparecen vuestros oídos Haced todos una tirada de salvación de Constitución Yo también Estoy a 30 pies ¿Yo también? ¿A cuánto estás? Estás a 30 pies Tú no Y Kamala tampoco Vale Ni Alana y Kamala tienen que tirar El resto sí Vale Constitución Estos no tiraré en ventaja Porque estoy invisible No No Y de hecho sabe dónde está Cago en la A esto sí le va el 1 de 4 Ahora sí Ahora sí 22 Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien 18 Vale Todos ¿La pasáis todos? Todos Justos Me han ponido igual Porque soy un espaguetito ¡Ese bless! ¡Ese bless! ¡Ese bless! ¿Recibís? 44 de daño Ah, pues venga Reducido a 22 Pues venga Hasta luego Dice el otro Roy, si estás cerca Te parece notar casi El ativo de una sonrisa En la dragona La dragona La dragona por dentro A ver si me muero No La dragona está proud De que estamos aquí Partiéndonos la cara con ayer Pero que nos hemos cargado A su novio Marito Pero estaban Eran inmortales No querían ser inmortales Pobrecitos Querían que liberase La existencia esta que llevan Pero es que Imagínate Todos esos años ahí Muertos de asco Sí, no hace falta que lo imagines Alguien va a tener que quedarse En su lugar No os preocupéis Como un confinamiento De miles de años O sea Imagínate Imagínate Visualizar Wow La dragona cantando Once to live Forever A las 8 de la tarde Salen a aplaudirle A Bahamut Como late action Ves como la dragona Se concentra Y te mira a ti directamente A los ojos Y te sonríe Yo también le sonríe Haz una tirada de salvación De carisma Uy, eso no se me va a dar bien Eh... ¿Ya está buscando otro novio? ¡Eres tu diarga, roña! Un otro jugador ante seis Seis Firme Seis Al no ser Al no ser Al no ser Que esto os cuente Como Eh, 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 eh ¿De acuerdo? Dame un segundito Porque sí Al menos si pudiera sumar De alguna forma Bastante más ¿Vale? Lo que la armadura hace en este sentido Dice algo en plan Es que no quiero que me spoilees lo que me va a hacer Si libro Las late action No se pueden hacer Contraspell No No es una Y además no es un hechizo O sea Su late action Es Ligar Es Ligar Es Ligar La primera idolada Y la segunda Roi Está bailando así Es el típico cretino Apoyado La armadura La armadura de Guerro Caído Me da resistencia Tengo ventaja En tiradas de salvación Contra Presencia Frightful Sí Y Y respiración No hay nada más Perdón Y alientos Pero no te protege de esto Correcto Te sabe que hay algo sobre otros Otros efectos No Solo afecta Solo afecta a estas dos armaduras Pues un seis Un seis ahí A tope Estás charm Y consideras Y consideras Que Y además pone literalmente Una criatura que está Charm In this way Obedece En la mejor De sus capacidades Cualquier orden Que le dé El dragón Que no sea directamente Y viente contra sí mismo Sabes que yo La mejor de mis capacidades Siempre es a tope Que nos va Que nos va A dar Que nos va A dar Ahora Nos va a calear Tus enemigos Royce Bindo Como digáis Mi señora ¿Veis que Royce se gira En vuestra dirección? Serena te toca Vale ¿Puedo lanzarle a Royce Un Dispel Magic A nivel 6 Para quitarle eso? ¿Puedes lanzarle a nivel 6 Para hacer eso Desde luego? Wow Pues hago eso Si es nivel 6 A Royce le pasa de golpe Creo que no Ok Se me ha vuelto otra vez Lo siento He hecho mucho más Vale mi señora Lo siento mi señora Pero llámame Pero llámame No le digo Le digo Sois convincente mi señora Pero mi capitana Es mucho más convincente Smooth Vale Lo que había planeado Pero hacía falta hacerlo Muy bien Tampoco es que hiciera falta Pero ha estado mazo de guapo Por favor ¿Algo más Serena? Si Déjame que piense De acuerdo Te queda el Labun Labun Ah me tengo que poner Lo de que estoy concentrado También Joder Con Labun no puedes hacer chifes Ah Ya Porque ya he hecho Eso A menos que Sean una No No porque la acción Ha sido un hechizo Nivel 6 Retractivamente no puede Yes 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 De hecho creo que no tengo Countries Que sean Bonus action Probablemente no Lo único que tengo Bonus action Me parece a mi que es Healing world Healing world Y en este caso también Cantar si quisieras O sea Una expiración Vardiga Porque una Ataques no Es que como a veces Hago tres Pues me rayo Si pero eso Si has hecho Con la acción Ataques Eso es con el Con el flurish No No eso es Si atacas Como acción Vale Simplemente Perdón Perdón Ok Vuelvo a no escuchar música Ahora si Ahora yo si Vale Pues si eso ahora Vale Pues Creo que de todas formas Lo que voy a hacer es Quitarme De ahí Para estar Para no estar En lo que quiera que sea De acuerdo A quienes nos dio A quienes nos dio Con el Aliento cosa A mi A todos A Alana y Kamala Si pero a Alana le dio Porque la pasó O porque No Porque estaba por arriba Porque estaba por arriba Vale Y Kamala porque estaba lejos Vale Kamala porque estaba lejos Si Estoy intentando pensar Cual es el rango Porque Esto es importante Sabes que te digo Que lo pongo al lado De Kamala De acuerdo Soy el El dragón El dragón ha desaparecido Está Está ahí Está ahí Me sirve de cobertura ¿No? Desaparece Pero queda una bolsita Voy a decir Que inspiro a Royce Con Royce ya está Inspirado Con lo que has hecho Antes Esto Pues por eso Ya está Vale pues tienes Inspiración también De acuerdo Vale Al final del turno De Serena ¿Ves cómo Va a utilizar Una acción legendaria De hecho Dos acciones Para Teleportarse Y aparecer Treinta pies En el aire No Hola Ok Ok Kamala Yo que estaba preparada Para salir corriendo Por ella Y Lo sabe Vale Pues Si que va mal Esto No 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 pasa nada Hace lo que tú Veas Mejor You can do it Question mark Mario Perdona He recibido Daño Un montón De veces Y no he tirado La constitución Tengo Más 7 De constitución Y ventaja Vale Has recibido Una vez Daño He recibido Seguramente más Pero vale Es igual Aquí tengo Solo una vez Aquí tengo Un 20 Y aquí tengo Un 14 Y aquí tengo El que Créeme Solo ha sido La del 22 De Daño Con lo cual El DC es 11 Y no hay problema Y yo por el vuelo Tú por el Vuelo Verdad También Sí Tira Bueno Yo ¿A cuántos ¿A cuántos has dicho Que está Qué alto? A 30 pies 30 pies 30 pies No llego Con las lagas Creo O sí En desventaja Sí En desventaja Sí Bueno Acercándote Y poniéndote debajo En desventaja Le llegas Pero es que tampoco Me quiero acercar Porque Pasan movidas Bueno Entonces me voy a poner Por aquí Y voy a guardar Mi acción En el caso De que Oye Si resulta Que se pone Justo aquí Al lado De donde estoy Pues Al lado Eso Y No Ya está De acuerdo Turno de fragua Vale Primera acción Mirror image De acuerdo Veis aparecer Varias imágenes de fragua Una imagen Con la configuración Pequeña Otra con La mediana Y otra exactamente Igual que la que tengo ahora Pero uno de los brazos Es De carne Como humano Lo que estás diciendo Es que Las tres imágenes Que creas Para que Se confundan contigo Son todas diferentes De ti ¿No? Sí Vale Como lo del cubo Y Tenemos una idea Del aliento No se ve Solo se oye Pues Bonus action Lo único que puedes saber Es que A A esta A Lana Y a Kamala No le dio Y que pitan los oídos Cuando eso Y que pitan los oídos Y te quedas Sordos Dejan tu ir Sí Pero si no lo veo Es por colocarme Para no estar junto a nadie Sí Por eso Por eso Pero si no lo sé Eh Bonus action Rally On Alana ¿En quién? Alana Alana De acuerdo Rally implicaba Le da puntos de vida Adicionales De acuerdo ¿Cuántos? Eso me voy a tirar Siete Vale Siete puntos de vida adicionales Siete puntos de vida Adicionales Temporales Temporales Vale O sea que sí que se sumarían A los A los que yo había añadido Con el hero's fist No Ya se han ido Estos van a parte Si ya te los ha bajado No, no, no Los de giros fist son máximos Máximos totales Estos son Temporales Ah, vale Entonces Se lo haría Creo que no le ha dado ¿No? Son siete Son siete por encima Son siete por encima Que son los primeros Que se te van a ir Cuando Ah, vale Básicamente Vale, pues siete más Y me voy a colocar Aquí De acuerdo Vale Estamos en música otra vez ¿No es que le pasa a esta Es que el sistema nuevo El sistema nuevo de música de Roll20 Me está fallando con la escopeta Pero El problema Creo que tiene que ver Con que Roll20 Está yendo mal Y esa playlist Por alguna razón A vosotros Nos carga Aparte O sea, entre todo Si esta la oís A lo mismo Ahora sí Esta es mi favorita Con la flauta A tope Es lo que es el flautista este ¿Val? No sabía que los flautistas Le daban a la cocaína Pero efectivamente ¡Val! Todos los bardos Todos los bardos Acaban cayendo Al final Acaban cayendo Ay, ay Ay, ay Ay, ay Voy a caer en la luz valentia voy a inspirar a lana con una acción adicional mi acción orbran lasiringen voy a utilizar en bola de fuego a nivel 5 de acuerdo tiene que hacer una tirada de salvo cien de estrés se ha acabado un 18 vale pues la mitad de daño por qué no me ha salido lo de tirar el daño porque ahí no te deja concretamente es una mierda pero en ese tipo de hechizos no te deja tira con una mano barra r 10 de 6 10 de 6 por primera vez en todo el combate habéis herido a la dragona la quemadura cuando sale la bola de fuego impacta y sale humo de la armadura de escamas que están hechas prácticamente de gemas en este caso y no parece parece a verse impresionada por el ataque algo más y con mi movimiento me voy a colocar ahí le toca a aquí de acuerdo mira la situación mira hacia mira hacia lana sonríe un poco levanta una piedra del suelo y la dirige contra fragua caring words creo que puedo hacerlo no porque es una salvación no porque es el que hay que hacer las salvaciones de destreza puedo hacerle creo que al daño o eso al daño se lo puedes hacer una cosa de cutting words es una tirada de salvación de destreza ok ah ya no caring words un D10 menos al daño de acuerdo se lo vas a hacer ah cuanto es el daño cuanto es el cutting words 7 de acuerdo te hace solo 4 de daño muy bien hace una tirada de salvación de concentración vamos de concentración para salvación de constitución para concentración que? has dicho muchas cosas tira un dado tira un dado nooo tira el D4 de las salvaciones tienes un D4 del bless saca un 2 saca un 2 saca un 2 saca un 2 mierda nooo te quedas a 1 y a la nada vale no he gastado mi reacción ya ok empiezas a caer 30 pies en tu turno vale ehm 30 pies es mucho puedo hacer 3 voy a gastar la reacción si para hacerle un 3 de fall empiezas a caer empiezas a caer empiezas a caer lentamente vale pues mientras caigo tiro un guiding bolt de acuerdo caes lentamente y vas eeeh no se porque lo ha tirado en ventaja mhm es porque lo tenia puesto yo en ventaja pues tiene sentido que 14 salio en ventaja 14 no le da no pues espera espera el dado de 4 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 pero no 18 18 no le da vale tienes la inspiración es verdad es verdad es verdad es verdad me la dejas tirar o es de 10 verdad si para que te diga el resultado 22 22 si le da vale vale pues hay de un volta no ha dicho el nivel llevaba todo el rato pensando no llevaba todo el rato pensando que iba a tirar a nivel 4 pero bueno si me dices que no tíralo a nivel 4 no hay problema lo llevaba pensando todo el rato de vosotros más que de mi familia osea que wow que nos tenemos ahí deberíais tener una conversación de vuestra familia 18 no 18 de daño radiante y tener ventaja en el siguiente ataque que hagáis contra la criatura siguiente vale vale algo más alana mientras estás cayendo lentamente de culo ehhh jajaja no vale mario como nota que sé que estás llevando un mogollón de cosas a la vez y lo haces muy guay ehhh el mirror image si tiene true side perdón tiene su mirror image no tiene true side vale si tiene blind side tampoco se la suda el mirror image vale pues tiene tiene blind side vale pues es que has dicho antes que veía la invisibilidad si no sabe no dije que sabía donde estaba vale si tiene blind side también mmm sabe cual es la copia real sabe el cual vale pues entonces el ataque de antes consideramos que no tiene opciones en ningún caso de no darte y ya está sigues teniendo todas las copias Royce te toco a ti tienes una dragona volando ok tengo 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 dos opciones venga venga pero quiero quiero ver que pensaría Royce vale por la situación y por las movidas yo no he visto el gancho que Royce lleva en su ropa Royce ha visto el gancho que lleva en su ropa el dragón que tiene delante de acuerdo si eso es una opción sería factible intentar agarrar con el gancho a la dragona tienes 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 todas las opciones que tú quieras para hacer en en daños and dragons el juego de rol si es una acción usarlo vale pero quiero quiero estoy tratando que estoy tratando ver si a él en esa situación estando ahí le resultaría más si le resultaría como de factible le resultarían eso y hacer un misty step en el aire para hacer un ataque antes de caer mis tips bonus action podrías hacerlo sin problema podrías reportar ti atacar si quisieras también vale ambas opciones son posibles en daños and dragons el juego de rol Vale, pues entonces Voy a intentar Ablar el gancho Por supuesto Haz una tirada de Destreza Para ver Si aciertas 14 14 Tienes inspiración Tengo inspiración, voy a gastarla a topísimo Tira un dado de 20 Tengo dado de 10 18 en total 18 en total Voy a hacer una tirada de destreza Con esta dragón A ver Primero hace la baja de toda la tarde Para un total de 6 Se engancha En una de las patas Ok, ok Ok Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Bajar la dragona del aire Haz una tirada de fuerza Haz una tirada Que es uno de 20 a secas Para ver Si aguanta el ultra La resistencia de la cuerda Vale Y es una cuerda muy buena Porque está hecha por un maestro ropador Vale, mi tirada de fuerza Esta es un 26 Ok Pero la cuerda ha sacado un 7 De acuerdo Voy a decir que la situación es la siguiente Porque soy un DM generoso y buena persona Tiras fuerte Y ha sacado un 8 Ella Y hace así Y empieza a toda velocidad Y cae al suelo No queda pron Pero cuando la haces así Terminas de tirar Ves que tienes entre la mano la cuerda Colgando con el gancho En la dragona Ok Se le ha roto la cuerda Pero Si Hay un trozo de cuerda rota Pero La dragona está en el suelo Vale Mira como F*** yeah Y hace así Y dice ¿Estás seguro de que querías hacer eso? Te digo Estoy Prácticamente seguro Y me agarra su cuello Tirar el gancho Era tu acción Era mi acción Por lo tanto Agarrarte al cuello Técnicamente Va a ser que no No intento graplear Intento tener la oportunidad De hacer Alguna tirada de atletismo Cuando luego vueles Para intentar Quedarme en el hogar Voy a decir Que ahí ya sí que no Vale perfecto Sigue sin el verbo Por cierto Vale pues Entonces es mi turno ¿What? ¿Por qué no hay música? No sé Pásanos la canción Y nos la ponemos Todos aquí al don Se acabó Voy a buscar una alternativa A todo esto Yo tengo la sensación De que no salta De canción en canción Que todas las canciones Que he escuchado Han sido una sola Pues ahí sí que no Ahí sí que no tengo control Ninguno Porque a mí me están saltando Y no puedo hacer más Salvo pediros Que reinicieis Que reinicieis Una vez el Chrome Una vez Y probéis A ver si Yo ya lo he intentado Vale yo lo voy a dar a actualizar Y si la gente no ve nada Durante un rato Pues Pues jodan Ahí no puedo decir nada Yo lo siento No puedo hacer otra cosa Mis manos ahí están muy atadas Ahora sí que la oigo No sé He cambiado de playlist A otra Vale Pues cuando cambias de play days Parece que sí Pero luego Cuando quito y vuelvo a poner A ver No lo sé En cualquier caso Hay que dar cuenta De que la dragona Va inmediatamente Después de mi ley Te va a atacar Claro Te va a atacar normal Joder Bien Bien Bueno miento Primero Un dado de 6 Va a atacar dos veces a Royce La primera es Un 15 No La segunda es un 29 Esa es por los pelos Pero sí Por los pelos Y hace un total De 23 de daño Perforante Y le toca a Serena Ok Ah claro He perdido la ficha Porque he actualizado Rul 20 ¿Cómo de tocada estaba? No mucho Porque nada más Que ha recibido Dos No parece estar Muy herida Tiene un par de cortes Superficiales Pero ya está Está ahí en el suelo Es que Esto lo he visto Vamos a ver También puedo confirmar desde este momento Que hoy Rul 20 va mal O sea que le está pasando Le está pasando algo Sí Ya te digo No puedo hacer Ya digo Mucha gente usándolo Imagino Sí Aparte Está huyéndose De la depresión mental Jugando al rol ¿Sí? Sí Pues Hostia ¿Por qué me ha abierto ¿Qué es lo de detrás que tienes en la columna? Esto Esto es un dinosaurio dibujado y recortado por mi hijo Sí Esto es una obra de arte abstracta Porque mi hijo no dibuja Raramente dibuja cosas cuando se pone a dibujar Sino que hace pintar Y esto es un sistema pablo piano Por el cual le vamos haciendo marquitas cuando se porta bien Y cuando llegue a la mitad es una fiesta de disfraces Y cuando llegue al final es una fiesta de chuches ¿Qué guay? Aún así nos está portando bien O sea que no os flipéis No vengáis arriba ¿El sistema pablo piano se creó un pablo caricia? No sé dónde dices Yo creo que sí, ¿no? Bueno ¿Qué vas a hacer, Toñi? Voy Voy a hacerle still win strike Pone el hechizo un momento, porfa La ulti ¿Cómo se puede? La ulti Presiona R La ulti De todo el mí totalmente Nada, nada A lo que tenemos a los lulis Bastante malas No entiendo Es tu habilidad definitiva Guau Bien Bien Eh Ahora en serio, por favor Porque si le doy a la i de información No sale en el puto No Clica al lado de información Información es para ti Si clicas en el nombre Sale en el chat Ah, vale Que clicas en el nombre No hablo, señor Que no se duche Pero es que... No, sale en el chat En el ataque De igual Me gusta Toma, toma Creo que tiene que hacer una tirada Creo que tiene que hacer una tirada de ataque Esperad un momentito, ¿vale? Calma y tranquilidad Vale, es una tirada... No me puede pedir calma y tranquilidad hoy Vale, perdón Tienes que estar a 30 pies de ella Que estás Sí, sí, sí Y hacer una tirada de ataque Es decir, tienes que tirar uno de 20 Sí Más... Sí, en ventaja además Porque es la primera tirada de ataque Sí, por el... Por el guiding ball De acuerdo Pues tira... Tienes que hacer una tirada básicamente De carisma y sumarle Proficiency ¿Vale? Me está cargando Roar 20 Como muy poco No me acuerdo nunca de la Proficiency 4, ¿no? Sí Proficiency en este caso es la Proficiency 4 Como si estuvieras tirando una performance Sí, la verdad que si tiras Si le das a performance Te cuenta si quieres No, porque tiene expertise Seguro Carisma en ventaja más 4 Es verdad, no he dicho nada Carisma en ventaja más 4 Ya está 25 25 le da Le haces... Le haces 39 de daño de fuerza Y si quieres... Y si quieres puedes teleportarte a 5 pies de... De ella Ahí Ahí Ahora está herida Ahora está herida Vaya guantazo Ha hecho lo de... ¿Puedo cogerme? He hecho el ninja ¿Puedo cogerme aquí y estar encima del agua? Tienes que estar encima Mientras estás a 5 pies está bien Sí, no... Apareces y te hundes en el agua Sí, pero... No me hundo en el agua No me hundo en el agua Eso es genasi de agua, Mario ¿Qué dices? Eso te hace flotar por encima del agua Te hace nadar bien ¡Santurio! A ver, pero piensa que estaría mazo de guapo Y aparece encima del agua Derrapando un poquito Y sale unas gotitas Mientras ves que sale un corte Enorme Y de repente Selena hace... ¡Lop! Así que caigo lentamente ¡Paaaa! ¡Oh, no! ¡Hace el truco de bajar las calcetas! ¡Se va bajando así! ¡Me vuelvo a mi planeta! Mi familia me necesita ¡Bloop! Sí, sí, sí ¿Algo más que quieras hacer, Serena? ¡Sí! ¡Vale! Mira, la gente del chat me va a perdonar Pero voy a poner el otro skin Mientras arreglo el roll 20 Porque no va ¿Va tan mal va? Muy mal No me carga No me carga un todo este rato Desde la última vez que he llegado ya música No me he cargado Es que... Es que te digo, o sea... Usa tu mente, Royce Usa tu mente Sí Mi fe Las espaldas no me están reaccionando De ninguna manera, ¿no? No, no parece que estén reaccionando De ninguna forma extrañas Vale Siempre tienen esta sensación De que quieren todo el rato que bailes Pero... Además, te dejo Dance, monkey, dance Sí, sí Dale a tu cuerpo La alegría ser Perdón, perdón, perdón Lo siento Me he equivocado No volver a correr No volver a pasar ¿Quién tenía por ahí...? Le voy a dar una debida inspiración a Fragua ¿De acuerdo? Fragua tiene inspiración Con mis movimientos ninjas Vale, al final de tu turno Va a volver a teleportarse 30 pies hacia arriba Así que le toca a Kamala La cara, la cara de Klau Le digo telepáticamente a Kamala Si quieres subir, yo te puedo subir Por favor Por favor Igualmente voy a... Está en el mismo sitio En la misma posición, ¿no? Está en el mismo sitio Pero 30 pies arriba Ok Vale Bueno Igualmente voy a... Voy a correr sobre el agua Voy a subirme a esta piedrecita Y voy a apuntar con las daga ¿De acuerdo? En enseguida Cool Cool En... En delante de Jara Al lado de esa daga, ¿vale? Hay un cuerno con la cabeza de dragón Que está en un aura mágica y protectora Que te impide cogerlo Ahora mismo Está ahí y choca, ¿vale? Ah, vale 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 Los dragones han programado una barrera invisible Sí Está ahí, está ahí Después del combate Hace una tirada de ataque con la daga En desventaja, ¿no? Porque... En desventaja Sí, sí Ok Bueno Son otras dos Estoy con el guanterete de las daga, por cierto Vale, vale Pues son dos El segundo, un 14, tampoco le da Eh... Pero perfect wait Porque seguimos teniendo Blaze, ¿verdad? Sí Bueno Aunque creo que daba igual Pero bueno Igual 17 no le da Ok Eh... Y ya está Venga Vale ¿Fragua? Vale Pues yo voy hacia Camar Vale ¿Cuánto me cuesta llegar hasta ella? Eh... ¿De dónde estás? Son 5 10 15 20 pies Llegar hasta ella Vale Pues voy hacia ella Eh... Thunderstep Vale Si te colocas ahí Eh... Te hacen un ataque de oportunidad Miento, está en el aire No te explico, no hay ataque de oportunidad No he dicho nada Genial ¿Sí? ¿Qué haces? Si, nos teleporta encima de la dragona Oh... Ok, ok, ok Ah, bueno Vale, empieces a caer inmediatamente O... Encima, literalmente, encima, físicamente Sobre la dragona Eh... En un sitio en el que podamos Agarrar Haced los dos una tirada Esa la opción de destreza Fuck Oh Tienes un de 4 Para la... Sí Sí, sí Sí, pero con mis tiradas Tiene un... ¿Y ese? Eh... Uy, eso es un 12 Realmente ¿Cuál sería un 12? 15 18 Y 18 ¿Puedes tirar un... Porque no la... Tira la... Tira la... Tira la destreza por su parte Para ver... Tiro... Tiro la... Cosa esa de ser Vale La inspiración La... La... Cosa esa de ser Sí, bueno Solo tienes dos bardos Que llevan trabajando en esto Vale Año y medio Literalmente Haces así Y en el momento en que vais a caer La dragona hace un giro Oh Intenta coger la cuerda O a ser... O a Kamala Kamala Cae Tú te mantienes en equilibrio encima La dragona se gira Y estás encima de la dragona No era la intención ¿Puedo volver a usar mi reacción Para echarle el feather fall a Kamala? Sí Fragua Hubo un intento Bueno, espera Si Fragua cae Creo que se lo voy a lanzar a él No, Fragua no cae Fragua está en equilibrio encima de la dragona Que se mueve de un lado y a otro Pues gasto mi reacción Para echarle un feather fall a Kamala Vale ¿De acuerdo? ¡Yun trae! ¡Chill! ¡Chill! Casteo chill en el aire Chill aéreo ¿Algo más que quieras hacer con agua? Perdón, te lo he dicho nada Pero te queda la agua Yo creo que ya... Sí, está bien Estás muy bien Ya está con dos Vale Telepáticamente le digo a Royce ¿Quieres hacer lo mismo? Por favor Uno, dos, tres Porque caballerán dragón una vez al día No era suficiente Es de aquí Ya se ha vuelto adicto Se ha vuelto adicto Ya, ya Se lo baja por una vez y ya Cuando haces pop Sé lo que estás pensando, Rubén Si eso es posible ¿Qué? No, miento Lo que estás haciendo Puedes hacerlo siempre y cuando O sea Podrías ponerte ahí Contra el tapete de movimiento Sí Vale Llego aquí Casteo Dimension Door A Royce y a mí Encima de la dragona No, miento Antes de castear Dimension Door Acción bonus Inspiro a Royce De acuerdo ¿Veis inspirado? Y esta vez Esta vez le voy a cantar Ain't nothing like Wemble sings Ain't nothing like Wemble plays Tell me why Ain't nothing like Wemble You won Se ha cortado Se ha cortado un poco Pero Al final se ha cortado Pero Pero No te queremos Igual Vale Dimension Door Arriba de la dragona Vale Dimension Door Es teleportación Por lo tanto No tiene reflejos Y por tanto Estáis los dos arriba Subidos encima de esta dragona En plan ¿Veis otros dos dragona? ¿Veis otros dos que aparecen aquí a tu lado? Hola Bragua Hola 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 Vaya fiesta Vale Algo más Algo más Vale Acción Movimiento Acción bonus Sí, ya está Vale Sigo en invisible Por cierto Al final de tu turno La dragona Con Blight Sabe dónde estás Y te va a pegar a ti Precisamente Por hacer esto Es como ¿No? Va a hacer una tirada De ataque con la Cola Karin Worts Vale Mira Karin Worts En verdad La imagen de un dragón Golpeando con la cola Algo que tiene encima Es mazo de guapa Es como ¿Ves como Respella con un lático Con un lático El 25 se reduce a 24 Lo voy a explicar Con desventaja Por favor Vale Con desventaja Porque ves como Frago en el último Levanta el escudo Y la desventaja Hace que sea Un 20 Menos 1 de 19 Hace así Y te golpea Con la cola En la cabeza Val Haciéndote Hell Hell is review ¿De acuerdo? No hay ningún Problema Yo veo un problema Por lo menos Sí Voy a quedar Inconsciente El Hell is review Es en nivel 2 Creo Sale una descarga De fuego Mientras cae Inconsciente Por el lado Del dragón Hacia el agua Aguantaba el niño Porque usar mi reacción Para agarrarle No, ¿verdad? No Voy a decir que no Es demasiado rápido Además es invisible Hasta que es golpeado Y sacado fuera Sí ¿Dónde está? Tengo reacciones Para echarle un feather Ya Igual tampoco lo ves Cae al agua Cae al agua No, ya se le ve 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 Como cae al agua A tu lado, Serena Creo que el Hell is review De racial Es a nivel 2 De base Sí, siempre Pero ahora Sí, ¿verdad? Sí, es el básico O sea, es Es que El básico Es a nivel 1 Pero por racial Me suena que era A nivel 2 Y ahora no sé Donde se busca Ahora mismo Porque ya estoy En la raza De Tiflings Y estoy Mirando El Hell is review Casteras Rebux A nivel 2 Una vez Sí Vale Es que es un hechizo De nivel 1 Y el timing Para que eso lo haga A pesar de que ha quedado inconsciente ¿Cómo va? ¿Es su reacción? O es solamente Considero que es cuando recibe daño Ah Reacción técnicamente Es el mismo Cuando recibe el daño Sí Ay, ¿por qué no se me tiran hoy las cosas? Creo Pero aún así No lo sé Esta porque te odia también Aparentemente Tira 3 de 10 Son 3 de 10 20 Vale Está herida ¿Ves? Tiene varias quemaduras Mientras Val cae a plomo Hacia el agua ¿Alana? Val Ha caído al agua Ha caído al agua ¿El agua es muy profunda? ¿Tú te sigues cayendo lentamente? ¿El agua es muy profunda? ¿Es muy profunda? No parece especialmente profunda Vale Como tampoco puedo atacar al dragón Porque si es todo es encima Voy a hacer otro más Que Urbuns De 28 puntos Vale Y me voy Y me voy a acercar Y ya está Royce Espérate Que estaba justo Abriendo una cosa Y por supuesto El ordenador está Constipándose Perdón Que me he enterado De que Hay 10 más Coruones Sí De 20 28 28 Vale Es el máximo A todos Ok Ok 28 Y agarrarme una de las Escamas Lo siento Y le voy a clavar Dos veces la espada Con Green Flame Blade Ajá De acuerdo La primera es un 20 natural Madre mía Este sí es el dado cargado Este sí es el orbe El orbe de los críticos Tengo que probarlo de verdad Porque estoy Estoy empezando a preocuparme Por el orbe de los críticos No No Vale 20 natural Vamos por partes Ese me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Estos son Dos dados de ocho De la espada Son 8 más 10 18 18 De acuerdo Constante Más los 3 de 6 Por ser la bata de dragones Son 6 Y 9 10 15 Y 4 19 Cortante 19 cortante Vale Vale Más Green Flame Blade Que son Dos Dos de ocho Que son inversiones en cuatro Ah Dos de ocho Dos de ocho 23 puntos De daño de fuego De fuego Vale Y Vamos a gastar Mi último slot De nivel 3 Para hacer un Divine Smite Nivel 3 Vale Que son Tres dados de ocho Más Que se convierten en seis Sí 33 puntos de daño radiante 33 puntos de daño radiante 33 puntos de daño radiante Sigue viva 93 puntos de daño Ese era el primer espadazo Y se lo clavo otra vez 19 natural 31 Le das Le das con un título también Es un dado de ocho Más diez Son once De daño cortante Más Tres de seis Por la espada Mata dragones Que son Otros once De daño cortante 22 Y Green Flame Blade Que son dos de ocho Diez de fuego De acuerdo Veis como Royce Levanta la espada La hunde La criatura Y la segunda vez Veis como las llamas Empiezan a salir de la cabeza Y se descienden por todo el cuerpo Y empieza a arder entera Y cae en llamas El dragón Con vosotros encima Me escondo en todo el escudo Y veis como el fuego se apaga lentamente Para dejar paso Con la voz Con la voz que dice Alana Has completado tu viaje Ves como el Anillo Perdón El colgante Empieza a cambiar de forma A modificarse Y a formar la forma De un dragón De platino Rodeada por un círculo Hecho de diamante La luz se apaga Ves como el brillo Al que rodeaba el cuerno Desaparece Ves como Donde estaba esta dragona Ahora solo queda Queda una estatua Hecha de zafiro Puro Al lado de ella Una Pequeña flauta de pan Buena suerte Lo vais a necesitar Alana Recuerda El ritual Debe ser Completado En la ire En una noche De luna llena La voz se desvanece ¿Qué ritual? ¿Qué ritual? El del anillo El del anillo Si deseas invocar Abajando Ese es Ah vale Sabes El ritual La cosa esta Por la que Técnicamente Sabes Ese ritual Si eso si lo deseas Me voy a apoyar Con una mano En la estatua Voy a coger la espada Y voy a empezar A leer En voz alta Los albons Los tres En honor A la dragona esta Yo voy a acercarme A uno de los Estanques Y voy a sacar Una Recipiente Y hago Lo voy a llenar De este no Tiene sangre El charco Está limpio Creo Te acercas Y en ese En ese momento De Tranquilidad y paz Por fin Lana Miras Ves a Royce Cubierto de sangre Que te mira Es el momento De Completitud Royce Tú ves Como Suena Una única palabra Seca Y ves Como Alana Sus ojos Quedan En blanco Carentes de vida Cayendo Al lado Mientras Véis Como De la invisibilidad Mágica Tres criaturas Aparecen Primer lugar Un demonio Hecho de hueso Hijo de Este cabrón Que se acerca Veis que Se mueven alas Como de mosquito Veis una segunda figura Que está Apoyada en un callado Con Un ojo Que parece de dragón Que emite un humo negro Que está desvaneciéndose Ahora mismo Con lo que intuís Que acaba de lanzar Este hechizo No tengo que tirar No puedo tirar Nada de Nada de Nada El counter spell Tampoco va De verdad No has visto Hasta el momento En que ha aparecido De repente No lo has visto Ni venido Vale Si no te importa En cuanto estén Un par de pasos Por delante de Alana Voy a probar A lanzar Un curaridas Nivel 1 Por medio de Ero Está muerta Ok Ves esta figura Una Una elfa Con la piel Negra Que se acerca Y ves Una tercera figura ¿Conocéis La armadura? Ves esta figura Con una armadura Que Ves que no es negra Sino Parece una armadura Hecha De platino Cubierta de sombras Veis Como esta figura El caballero de Temaz Que durante tanto tiempo Se ha Perseguido Se quita el casco Dejando ver Lo primero que veis Son estos Ojos Ámbar Que brillan Con una larga Melena blanca Que cae por la espalda Me conocéis a Regalia Oleander Con lágrimas En los ojos ¿Qué dice? Eso es suficiente ¿Verdad madre? Nos hemos ocupado De la Kenaz No hace falta Matar al resto Se gira hacia vosotros Caballeros de Bahamut Seguidores de la Kenaz Rendid vuestras Almas A vuestras armas Ahora mismo En nombre No hace nada Sientes Tu legado Nuestra familia La que debería estar aquí En nombre De la familia Baranfi Verdaderos Portadores Del anillo Del amuleto Y nadie más Saldrá Hoy de aquí Muerto Muerto La anciana mira Con una sonrisa Cruel y despiadada Torcida Al fin Al fin Siguenos esperando Este momento Si mi madre pudiera verlo Ves que es vieja Tiene esta arrugada Prácticamente Prácticamente Los huesos Mientras se acerca ¿Qué vais a hacer Caballeros ¿Qué vais a hacer Ahora? La ataco Ahí está Vas a atacarla En el momento Que ataca ¿Veis? La siguiente escena Es extraño Durante un segundo Estáis Vais a moveros Para atacar Y en ese mismo momento Veis No ha pasado Ni un instante Cuando veis Como La anciana Está otra vez Donde estaba Pero Alana Está movida De sitio Y El colgante Está en su mano Da otro paso más Mano Da otro paso más Por favor ¿Ves? Notas Esta oleada De magia Que emite Esta Anciana Ves Al lado A Oleander Que Saca Desembaina Una espada Larga De sombras Ves Ves A este demonio Que avanza Un par de pasos Movedos ¿Dónde se supone Que está Alana? Alana Está Donde está En el mapa Ahora mismo La he movido Hacia una posición Razonable Que la ha puesto Entre nosotros Sí O sea Ya ha ido a por agua Ya en el mismo momento Que ha ido a por agua Corre hacia ellos De acuerdo Haciendo la mano Haciendo la mano En el hombro Royce De acuerdo Haciendo todos Una tirada de salvación De Dando un segundo Que mire El DC Y el hechizo En sí ¿Es un hechizo? Es un hechizo Contra spell Contra spell De acuerdo Haciendo una tirada Los dos De Arcana Es Nivel 6 Haciendo una tirada De spellcasting Creo que era En tu caso O sea Carisma 16 16 no es suficiente El mío Solo es a level 4 Haz una tirada De De inteligencia Quienes inspiración 15 no es suficiente Inspiración Es un 21 no es suficiente Para detenerlo Así que De verdad De verdad No quiero mataros Tirad iniciativa Si queréis Es más Yo me adelanto Vale Pongo los brazos En cruz De acuerdo Comunico telepáticamente Si queremos salvar a Lana Lo mejor que podemos hacer Es que se vayan Recoger su cuerpo Y resucitarla Nos recuperaremos De esto Oyes una voz Oyes una voz En tu cabeza Directamente Oyes Oyes A Literalmente A OLEANDER Que dicen Vuestra voz Por favor Vais a morir Aquí hoy Todo esto No puede ser Por nada OLEANDER Aceptad El nuevo orden Y ahora Tirad Iniciativa Mientras habláis 15 Tiro cualquier Cualquier Iniciativa Y Y la añades ¿Por qué no está ¿Dónde está? Ahora De acuerdo Te toca a Kamala Primero Voy a decirles Terapécticamente Flavo tiene razón No podemos permitir Que nadie más muera Y por si acaso Voy a ponerme En defensa Paciente Vale La archimaga Mira Gracias a mi hija Que hoy seguís Con vida De aquí Demasiado Blanda Tenía Un defecto Con Esta muchacha Mira hacia Hacia la lana ¿Ves? ¿Ves? Ahora que estáis Mirando más de cerca Véis Como Leander Tiene Multitud de cicatrices Es por toda la cara Es lo que parecen ser Cortes Que ha recibido Una y otra vez ¿Tienes recientes? O Parecen No parecen No las visteis La última vez Que las tenía Desde entonces Hasta ahora Se han cicatrizado Pero Para nosotros Son nuevas Sí Para nosotros Son nuevas Eso es lo que Yo voy a saber Y En ese momento A Chima Muestro las palabras Otra vez ¿Vais a hacer algo Algunos esta vez? No os han contra vosotros Esta palabra No las está dirigiendo Contra vosotros Puedo intuir Si es algún Tipo de magia De irse A tomar por el culo Lo reconoces Como un hechizo De irse De irse A tomar El culo La escuela es irse Sí Puedo Puedo ver a Val Bueno Sí Val Dejales que se vayan No están tocando A lana No están cogiendo A lana No No Tienen el Querían el Medallón Han cogido El medallón Y se van Teleportándose Fuera de aquí Tramposos De mierda Dejando que otros Hagan el trabajo Por ellos Sanguisueras Y Con El cadáver de a lana Vosotros Con esta sensación De Yo voy corriendo Al calabro Obviamente Royce corriendo Con lágrimas en los ojos Hacia Hacia a lana Vamos a dejarlo aquí No Me cago en toda tu casa Relatable Relatable Me cago en tu casa Mira Cuando Hemos vuelto a fallar a lana ¿Verdad? Hemos vuelto a fallar a lana Hemos vuelto a fallar a lana No No Esta vez Esta vez Creo que no la habéis fallado a lana Habéis hecho un combate Increíblemente bueno Un combate No Alano hubiese preferido Yo que sé Me cago en la puta No podía hacer el chiste Alano no se hubiese pegado Seguramente No podía hacer el chiste Que era que Cuando terminase el combate Decirle a lana Alana Volar una cometa De Mary Poppins Si Cuando se ha cargado a Royce Al último dragón Estaba pensando Bueno Para O sea Se ha cargado Abreando un poco Para ir en serio Ha ido bien O sea Pero claro Ya veo a que te referías Que lo de que ibas en serio Esto Llevan Llevan espiándonos Bastante tiempo A ver Era de esperar Porque creo que lo dijimos Literalmente El primer día Que supimos Que tiene más que venir A hacer esto Esto no es Esto no es Guau Lo han hecho Y hazlo de la nada Lo sabíais Hasta vosotros Lo sabíamos Lo sabíamos Sabíamos que Si a mí yo Lo quería alguien Y sabíamos Pero no Que la iba a matar Ya Igual se lo sabía Iba a ser Oleander Igual se lo está un poquito muerta Igual se lo está un poquito muerta Y Oleander Desciende de los que Joder De los que guardaban ¿Os recuerdo por si acaso Que el tiempo Aquí no sucede? Técnicamente No pasa tiempo De cara a una resurrección De Alana ¿Vale? Si Vais ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a teleportar fuera? No lo sé Lo digo para que en el momento Que sepáis Que si hacéis un teleport Fuera Empiece a contar el tiempo A partir del momento Que hagáis el teleport Que estéis apresurados En correr Podemos Teleportarnos nosotros Y traer a alguien aquí No vale hundirla en agua Y rezarla a Bajamud ¿No? Es lo primero que voy a hacer Es lo primero que voy a hacer Primero Probar el agua Está fresquita Me van a hacer un bautista Cuando Mario se ha puesto a hablar Después del combate Pensaba que iba a decir Alana iba a mirar a Royce Y que este iba a estar joven O algo así Y ha cogido ese sentimiento Ese sentimiento de De ship Y calentito Esperanza Sí Sí Yo estaba Estaba viviéndolo Y de repente Bueno Mario Qué Pasada De inicio De sesión Estaba temblando Pero Muy fuerte O sea Estaba esto De ponerme a llorar Al principio Ha estado muy bien Enhorabuena gente Lo hemos hecho Pero genial Sí Sí Ha sido un combate Muy muy bien hecho Por vuestra parte Además A pesar de que no era El escenario que esperábamos Esperábamos Un solo dragón Anciano de oro Yo no he hecho Nada De lo que había Planeado Un anciano Un anciano Mato directamente Sí No estábamos Mirando las estadísticas Sabíamos Que podía ser Pero Creíamos Sí Era una opción Pero Estábamos planeando De hecho Para un dragón Anciano dorado A ver Ese era Un plan Pero Como No porque Cuando diseñé Este encuentro Me vino El tema De Más gente Que está liada Con Bahamut Eso hay que decir Más gente Que está liada Con Yo también Yo estaba pensando En plan A palos A puñetazos Lo de Oleander Lleva ahí Desde el día Uno Malas O sea Encima No solo No solo es Mala Sino que Alan ha salido Con su prima No No Técnicamente Era Que naz Que naz Era adoptado Sí Que sí Claro Claro Yo llevo Meses Meses Que cada vez Hacemos la coñita De que naz Que naz Es como Verás que cuando Le espera la señora Delante No le van a preguntar Si que naz Era que naz Que naz Claro No ha habido Pregunta De que naz Que naz Que naz Yo he preguntado Quienes eran esos Claro Lo sé Lo sé Esa parte Es el DM Siendo queriendo Dejar Para si no lo haces Específico Me parece bien Hostia Bueno Vamos a decirle Adiós Adiós Internet Uff Había gente Recompañarnos En este Perdón Gracias Adiós Montaña rusa emocional Y hasta mañana Que no os quieran ver a la gente Adiós Estoy muerta No 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 No